Y si os parece bien, voy a dar paso a Isabel Ortiz, a nuestra directora, que nos va a hacer una introducción un poquito del marco general de donde se encuentra este taller y el marco general del propio centro, por dado que de todos los participantes, de todos los que nos encontramos aquí, no todos hemos tenido un contacto con el centro de liderazgo. Entonces, si te parece bien, Isabel, te paso la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Fali, por darme la oportunidad. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos por haberos unido a este curso y por pasar este rato con nosotros. Agradecer a Ulises muy especialmente por compartir su conocimiento con nosotros, a Fali por toda la parte de apoyo y de impulso de este taller y a Antonio por todo el back office que nos hace siempre. A mí me gustaría empezar diciéndoos que es el primer taller que lanzamos desde el centro de liderazgo en esta modalidad online. Lo lanzamos por la situación que estamos todos viviendo y convencidos de la necesidad de este taller en estos momentos. A mí me gustaría, yo simplemente voy a compartir con vosotros una pequeña presentación de lo que es el centro y de lo que queremos conseguir. ¿Veis mi presentación, Fali? Sí. 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 Sí la veis. Sí se oye, Isabel. Sí se oye, Isabel. ¿Y la veis? ¿Y la veis? Sí. Sí. Vale, vale, vale. Hay muchos de vosotros o algunos que estáis haciendo otros programas con nosotros y yo no le quiero quitar tiempo a Ulises, pero sí que me gustaría aprovechar para aquellos que no nos conocéis, no sabéis lo que es el centro, simplemente proyectaros aquí cuál es la misión, ¿no? Nosotros como centro de liderazgo en una universidad tecnológica lo que queremos es facilitar la transformación y la evolución de las personas, equipos y organizaciones, ¿no? Para adaptarse a un contexto social y tecnológico en permanente cambio. Yo creo que no hay nada más, ¿no? Que mirar lo que nos está pasando alrededor para hacernos conscientes de este contexto social y tecnológico en permanente cambio, ¿no? Y lo queremos hacer a través de la formación y de la investigación en el binomio tecnología-persona. Bueno, pues dentro de esta misión nuestra se encuentra este curso que lanzamos hoy. Tenemos otras actividades de formación, toda la propia universidad, a lo que llamamos el conocimiento vertical, ¿no? Hay muchos programas de conocimiento horizontal que son muy tecnológicos, que ya muchos de vosotros están cursando y lo que queremos es complementarlos, ¿sí? Complementarlos con esta otra formación en otras competencias. Después de este taller, pues tendréis la oportunidad de estar en nosotros que os ofreceremos también para completar este conocimiento que llamamos vertical, ¿no? Y ya para terminar, ¿cuál será el trabajo en la era digital? Pues tenemos a Ulises, ¿no? Pero creo que el empleo, tal y como hoy lo entendemos, pues no, no lo seguiremos conociendo, ¿no? Estamos en un momento de tecnología intensiva, posiblemente mayor que nunca ha vivido, para aprovechar esta tecnología para construir el mejor mundo posible. Y con este seminario y los que vamos a lanzar a continuación, lo que queremos es mostraros el valor que la tecnología nos concede para ser más humanos. El papel de la persona en este contexto tecnológico. Pues yo con esto no quito más tiempo, simplemente era un poco lo que quería transmitiros y dar a conocer lo que estamos haciendo y agradeceros a todos una vez más que estéis aquí. Así que muchas gracias, os dejo con Fali. Fali es el subdirector del Centro de Liderazgo y el coordinador de esta sesión. Así que os dejo con él y muchas gracias a todos. Fali, disculpa, está silenciado. Hola. Bien, yo creo que ya sí se me oye, ¿verdad? Bien, como decía, no quiero extenderme tampoco mucho más, pero sí quiero tener la oportunidad de presentar a Ulises y también ver un poco el marco de este taller. Los procesos de digitalización, los procesos de transformación digital, los procesos de adaptación a un marco tecnológico que de un modo exponencial han ido transformando nuestro quehacer diario, pero también nuestras empresas, han ido abanderados por muchas personas, pero de una manera silenciosa en cada entorno, en cada contexto, ha habido alguien que ha cogido el testigo y que ha servido de referencia para que las organizaciones se miren internamente y salgan de su zona de confort. Todos conocemos dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra empresa, personas a las cuales siempre que hemos tenido que abordar procesos de transformación, sobre todo en este caso digital, nos hemos acercado para que nos sirvieran de punto de referencia. En el caso de Ulises tenemos la suerte de ser la persona a la que se han acercado esas personas que son el punto de referencia o han querido ser el punto de referencia de esas organizaciones a consultar cómo visualiza, cómo ve el futuro. Es una de esas personas que ha sido inspiración y sigue siendo inspiración en el marco de transformación digital de este país y de Europa. Por lo tanto, para mí es un enorme orgullo el contar con él en esta primera sesión de este programa de formación online del Centro de Liderazgo, que tiene como objetivo, primero, adaptarnos a una situación, como decía Isabel, a la situación actual. Y, en segundo lugar, marcar también una tendencia de acompañamiento que permita el que no haya un parón, sino todo lo contrario, una sensación de continuidad, abordando los temas claves, algunos temas que son enormemente sensibles y que se están poniendo de manifiesto como relevantes en este proceso de transformación digital. Entonces, Ulises, si eres tan amable, te dejo, te paso la palabra y nos veremos en los espacios de moderación. Cuando a lo largo de la presentación, Ulises tiene previsto hacer una serie de paradas, unas pequeñas paradas, donde podremos formular preguntas, donde a través de esos espacios de chat podremos ir formulando las preguntas, yo las iré sintetizando y, si vamos teniendo espacio, os daremos pie para que vayáis entrando de una manera ordenada a formularlas. Así que, doy la palabra a Ulises. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias, Fali. ¿Se me oye bien? Sí, te oye muy bien. Vale, fenomenal. Pues, lo primero es dar muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda la OPM y el Centro de Ilegal para daros esta charla. Y luego, pues, en estas circunstancias, que esta sesión inicialmente iba a ser presencial y al final hemos hecho virtual, también eso ha favorecido el que el número de asistentes sea mayor, pues, desearos a todos que estéis con salud, que es lo mínimo que tenemos que pedir estos días. Bueno, permitidme que me presente. Yo soy politécnico, estudié ingeniería informática en el año 87, por entonces se llamaba diplomatura, le cambiaron el nombre. Me he pasado desde que salí de la universidad más de 32 años en Accenture, donde he sido, pues, persona, digamos, de perfil tecnológico. Pues, desde arquitecto técnico, responsable de explicar sobre la estrategia de IT, liderando tecnologías digitales, liderando grupos de innovación y de I más D durante muchos años. Y, de hecho, pues, los últimos años he estado centrado en temas de innovación digital, incluyendo temas de realidad fomentada, computación cuántica, lanzando temas de blockchain, en fin, he estado entretenido. También he tenido el privilegio de participar en el Estatística Advisory Board de la Comunidad Económica Europea. Sabéis que la comunidad lanza diferentes programas, uno de los cuales estaba relacionado con temas cuánticos, y me invitaron a representar a la industria y a España en ese comité, en un comité de expertos. Acabo de ceder el testigo a la siguiente persona que va a representar a España, que es el responsable de la innovación de BVA, pero, vamos, que os puedo contar algunas truculentas historias de la comunidad económica. Este soy yo, con un fondo de un ordenador cuántico. Este cacharro es el de IBM, de la feria hace tres años, cuando se presentó en Estados Unidos, en Las Vegas, y la sonrisa que se me ve es que por fin tocaba o veía un cacharrito de estos. Así que, me habéis visto por vídeo hace un ratito, he cortado el vídeo para asegurar que el ancho de banda es el adecuado para que no tengamos interrupciones. Bueno, partimos ya de la base de 20 minutos de retraso, como decíamos. Estas son las ground rolls que os estaba comentando también Fali. Por favor, apagad los móviles, ponedlo en mute para evitar que haya interrupciones, limitad el tema de vídeo, ya nos conocemos o no tenemos ocasiones de conocernos, para que aseguremos que el ancho de banda se dedica íntegramente al mensaje y a voz. Bueno, este es el índice de los cuatro días que tenemos por delante, porque esta es la primera sesión de cuatro que vamos a celebrar. La primera y la segunda estarán dedicadas al tema de Liquid IT y Multi Speed IT. Es un tema bastante espeso y muy relacionado con lo que es el tema de la transformación digital y tiene un montón de componentes. Hoy estaremos centrados, sobre todo, en la parte, si queréis, más tecnológica y en la parte del cambio del paradigma y el punto de vista del usuario. Para el miércoles estaremos hablando de tecnologías, en este caso de tendencias tecnológicas, y revisaremos qué es el estado del arte y qué están diciendo los principales operadores, y hablaremos de tendencias generales. Y luego haremos un zoom sobre lo que es dos documentos muy interesantes que también nos puede proveer, que es el Technology Vision y el After Your Trends, con las dos perspectivas que son complementarias. Uno es el aspecto de la evolución tecnológica y el otro el aspecto de la revolución humana o de la evolución humana dentro de este ambiente tecnológico. Y el último día lo dedicaremos básicamente a hacer un repaso muy rápido, muy telegráfico, porque son muchas tecnologías, a las tecnologías de las que hemos estado hablando básicamente el día anterior. Tecnologías que son emergentes, tecnologías que están cambiando nuestro hoy y que van a cambiar nuestra mañana. Tenemos que decidir también un poco si vamos a dedicarnos a hacer un deep dive sobre alguna de ellas o hacemos un formato perdigonada enseñando un poquito de cada una de estas tecnologías. Como podéis imaginar, mi favorita es Quantum Computing, la que me he dedicado los últimos dos años y es súper divertida. Pero bueno, eso ya para otro día. Pues sin más, vamos a empezar. El día de hoy la agenda la tenemos ya un poco constreñida, porque tenemos que adelantar esos 15 minutillos que hemos perdido, pero básicamente vamos a centrarnos en lo que es el multispeed. Yo calculo que haremos un pequeño break en medio y alguna parada que ha comentado Fali para el tema de preguntas. Lo que sí que os sugeriría, si tenéis problemas para comunicaros, pues que en un momento dado, cuando hagamos las interrupciones, pues activáis voz y preguntáis en directo. Bueno, para hablar de Liquid IT, que menos que decir que tenemos que ser agua. A este le conocéis a Bruce Lee, nuestro amigo Bruce Lee, que se hizo famoso por el Big Water My Friend. Pero en realidad esto incluye parte filosófica de lo que nos están demandando las nuevas organizaciones o las nuevas tecnologías. Tenemos que tener ese grado de flexibilidad y esa, digamos, facilidad para recomponernos o reconstruirnos según lo que va siendo necesario. Y lo vamos a ver durante prácticamente toda la sesión. Bueno, el mundo digital ya está con nosotros desde hace un montón de años. A nadie se nos escapa. Está cambiando nuestra vida, cambiando nuestra vida desde el punto de vista del entretenimiento, del aprendizaje, como estamos viendo ahora mismo aquí, o de la adquisición, las compras, los viajes. Todos los aspectos están siendo sacudidos. De hecho, uno de los factores más curiosos es que se está creando una competencia que rompe las barreras de los sectores. Es decir, ahora mismo, pues las compañías de seguros empiezan a vender productos alternativos o las compañías de energía se están metiendo a intermediar en comunicaciones o en otro tipo de productos. Y lo estamos viendo todos los días. Esto que os pongo aquí, no se escapa, son los digital disruptors, es decir, las compañías que todo el mundo tiene en la cabeza, pues como Tesla, Airbean, Netflix, etcétera, que están cambiando o están ayudando a entender cómo se están haciendo las transformaciones digitales, pero se están sumando empresas de la antigua economía, como por ejemplo, World Bar o Philips, que están invirtiendo de forma salvaje y están cambiando su comportamiento interno, incluso, por supuesto, su informática y su organización para ajustarse a lo que son las nuevas necesidades desde el punto de vista digital. Y, por ejemplo, ¿quiénes son los competidores que vamos a tener ahora mismo de las telcos? Ya no va a ser la telco de al lado o el que te da el ancho de banda más barato. Realmente, los que están asustando a las telcos son los, el GAFA, que le llaman, ¿no? El Google, Facebook, etcétera, que están empezando a proveer servicios y a competir en servicios con lo que son las telcos. Pero esto mismo nos vamos a encontrar en cada uno de los sectores. Las empresas, por ejemplo, había un ejemplo muy divertido de una universidad americana que, claro, estaba asociando a los servicios de formación pues el housing de las personas que se movían desde el extranjero para ir a estudiar un máster o un curso y tenían dentro de sus portales la posibilidad de que tú contrataras el housing, contrataras los viajes, de manera que prácticamente todas las grandes compañías o todos los negocios están evolucionando y están sacando, están rompiendo las barreras que históricamente tenían las industrias o tenían sus sectores verticales. Y como os digo, por ejemplo, aquí, los grandes competidores a futuro de las telefónicas y los Vodafone no va a ser France Telecom que ya está en la competición, va a ser el Google, el Facebook, el Netflix y el Twitter que ya están en competición con ellos en temas de comunicación, en temas de contenidos o en temas de canales. Bueno, otro tema que estamos visualizando claramente es que los grandes están empezando a morir no de grandes puñaladas de los competidores, sino de 57.000 cuchilladitas pequeñas que le pegan las pequeñas compañías que están orbitando alrededor. Y por eso decimos que las hormigas están comiendo a los elefantes. Y lo que está sucediendo es que los márgenes y los espacios de negocio de estas grandes compañías que todos conocemos están empezando a sufrir no solamente por su competencia natural para que ya estaban, digamos, o estaban organizados o estaban preparados, sino para esa playa de pequeñas compañías, startups y esa nube de pequeñas unidades que están empezando a especializarse y a ganar cachos de mercado a esas grandes compañías en cada uno de los aspectos de su actividad. Y pongo un ejemplo y esto es un ejemplo real a ustedes, HBC. Hemos hecho aquí un pantallazo de las compañías que están ofertando y compitiendo incluso con ventajas sobre HSBC, un banco enorme, multinacional, en cada uno de los temas que está ofertando en su página web. Entonces, veis aquí es la página un portal normal y corriente, pues tenéis un batallón de compañías que no son ya tan pequeñas porque van creciendo y van capturando parte del negocio que les está erosionando poco a poco y les está comiendo poco a poco el terreno en cada uno de los aspectos que cubría, en este caso, una compañía como es un gran banco. Entonces, está en las guerras de las fintech y como veis el dibujo de arriba a la izquierda, realmente de las grandes empezar a comerse las pequeñas, muchas pequeñas están empezando a amenazar o a comerse las grandes. Y esto es algo que también está sucediendo en el mercado. Aparte de eso, ¿qué está sucediendo en nuestros clientes? Los clientes que tenemos en las diferentes empresas empiezan a esperar de las empresas un funcionamiento, un comportamiento o unas soluciones distintas y esperan que les conozcamos. Ellos están proveyendo información y están dándonos datos, muchas veces advertidamente y otras inadvertidamente, muchos marcando el flag de que te permito y otras veces en la zona gris, pero se supone que como compañías o en las grandes compañías vamos a tener un montón de información de lo que hacen, saben, quieren nuestros clientes y lo que están demandando nuestros clientes y lo veremos en las tendencias tecnológicas el tercer día es que yo conozca a mis clientes y que mis clientes se sientan reconocidos y además quieren que cada vez que interactúen conmigo vean magia, que la experiencia del usuario o el usuario en este caso el cliente final esté todo el tiempo en challenge, que consiga atraer a los clientes y eso también es una tendencia natural de esta transformación tecnológica, más por la experiencia que muchas veces por el producto, porque el producto se copia razonablemente rápido y lo que están esperando nuestros clientes o nuestros customers es que les liguemos o estén felices con lo que es la experiencia en el consumo del producto o en el consumo por así decirlo del servicio y además muchas veces no nos comparan con los peers de la industria, nos comparan de forma entre comillas y muchas veces injusta para muchas compañías con los que están acostumbrados ellos a vivir en Amazon, no sé si habéis tenido experiencia de trabajar en los retailers pero cada vez que hablo con un retailer y hablo con gente de nivel de los retailers dice yo quiero ser el Amazon de mi sector si estoy en fashion yo quiero ser el Amazon de fashion oiga pero fashion no vende ropa de momento o aparentemente no es su principal negocio ya pero quiero que mi cliente tenga la experiencia que tiene cuando va a Amazon que Amazon está consiguiendo retener a los clientes por el tipo de experiencia o por el tipo de valor que le está aportando con el conocimiento que gana en cada interacción los recomendadores de Amazon para cubrir la primera línea de este slide son espectaculares y mucha gente bueno hay muchas anécdotas al respecto pero dicen las malas lenguas que tu mujer cuando quiere saber qué regalarte se mete en tu cuenta de Amazon y ve las recomendaciones para regalarte algo pero bueno todo esto que está en continuo cambio relativo a lo que es la experiencia de los clientes etcétera se ve complementado también con los players digitales que tienen una visión ya completamente asimétrica como se rompen las barreras entre lo que son diferentes negocios ya no se está hablando de un sector se está hablando de un estilo de vida el caso más si queréis más claro es el caso de Apple donde Apple no solo te está vendiendo un teléfono o un dispositivo o un laptop te está vendiendo todo un estilo de vida detrás o los señores que se compran un Tesla no solamente compran un vehículo eléctrico compran el estilo y digamos los mensajes que Tesla tiene por detrás están comprando una experiencia y están comprando un estilo de vida muchas veces ya no es tanto el sector o el servicio que están prestando sino también lo que representa ser consumidor o estar ligado a una determinada compañía entonces en este mundo digital nos encontramos con características que tienen que ser tenidas en cuenta y tienen que ser incorporadas a nuestro léxico y a nuestra forma de pensar como son el talento la agilidad y la flexibilidad que son los factores o un pack de los factores clave que nos encontramos en esta transformación digital y claro nos estamos encontrando y estamos hablando desde la Politécnica somos una universidad muy tecnológica que estamos hablando de que esos factores son como tecnología y como negocio las dos caras de la misma moneda cada vez es más difícil disociar lo que está sucediendo desde el punto de vista tecnológico lo que está sucediendo desde el punto de vista de negocio y luego hablaremos y hablaremos en los próximos días del nuevo valor que tienen los talentos tecnológicos de los problemas que tenemos para encontrar estos talentos tecnológicos en el mercado de la revalorización que hay de los talentos técnicos en la mayoría de las compañías donde hemos pasado durante muchos años y los tecnólogos que vengan de compañías lo sabrán de ser los que estaban proveyendo el servicio a ser los que están tratando de ayudar a definir el servicio y ver las posibilidades de evolución de los diferentes negocios o diferentes procesos de hecho en este momento de cambio competitivo pues nos encontramos con muchas necesidades de negocio por ejemplo representados en la parte de la izquierda claro esas necesidades de negocio se tienen que contestar algunas tienen relación con lo que es oiga ábreme usted la tienda todas las mañanas a las 9 y otras muchas tienen que ver con oiga me están comiendo las hormigas o me están comiendo los pecesitos pequeños como me defiendo frente a eso y nos encontramos con que tenemos dos tipos de respuesta la respuesta si queréis más convencional ligada a lo que es el negocio clásico o tradicional que aquí llamaríamos legacy en donde tenemos que asegurar los márgenes de eficiencia los márgenes operativos la disponibilidad total de los servicios y de los negocios etcétera con las necesidades y las urgencias del día a día de esta guerra digital o de esta transformación digital que tienen que ver con la defensa respecto a la respuesta a un competidor a un servicio nuevo o la liberación de forma urgente de nuevos productos o el engagement con los clientes es decir ganar el atractivo en la experiencia de usuario con los clientes y nos encontramos que esta dualidad es en lo que nos está hablando nos está diciendo que las compañías en la mayoría de los casos tienen que aprender a manejar esta dualidad a múltiples velocidades yo no puedo aplicar las recetas de la tecnología y de los procesos viejos a los procesos nuevos y viceversa no funcionan y de eso por eso estamos hablando en muchísimos casos de multiespeed o liquidated es decir yo tengo esa flexibilidad y esa posibilidad de ir cambiando tanto el comportamiento como el tipo de servicio que presto como el tipo de conceptos que estamos manejando entonces claro en esta journey en esta jornada donde tenemos una organización que tiene que ir mutando tiene que ir trabajando a diferentes velocidades pues nos encontramos un montón de disrupciones de negocio pues todo rápido lo quiero nuevo lo quiero diferente las relaciones tienen que mutar por supuesto todo tiene que estar securizado la demanda tiene que ser completamente accesible eso combinado con toda la disrupción tecnológica puedo decir sí, sí esto podría estar ya en la agenda de los negocios de hace un tiempo pero es que ahora me encuentro que tengo tecnologías Big Data o tengo analítica o tengo inteligencia artificial o tengo IoT o tengo el mundo de las nuevas arquitecturas o tengo computación cuántica o tengo blockchain y cómo integro todo eso partiendo de la base de que una organización tiene que ser capaz de mantener el TCO que ya sabéis que es el Total Cost of Ownership la rigidez entre comillas de determinados procesos junto con la velocidad que necesito para muchos otros que tengo organizaciones que están digamos jerarquizadas y que vienen de un modelo organizado en silos que es muy típico sobre todo en las grandes compañías con un nivel de complejidad relativamente alto en relación con los clientes incluso en la relación interdepartamental o incluso en la relación entre el departamento de tecnología y el resto de los departamentos y surgen preguntas preguntas de vale ¿cómo lo hago? ¿por dónde empiezo? ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿con quién me tengo que ir para empezar a trabajar de esta forma? ¿o cómo me defiendo yo frente a este bombardeo que estoy viviendo? Sobre todo si te sientes pez grande y ves que te están comiendo los chiquititos bueno hay muchos drivers de este cambio pues las expectativas del cliente como decía que lo trataremos ahora en un par de puntos o todos los temas de innovación tecnológica que está acompañando esta transformación digital la entrada de esos nuevos payers los pececitos pequeños que no que crecen y algunos de ellos se convierten en unicornios peces muy grandes que empiezan a estar compitiendo de tú a tú incluso sin ninguna infraestructura porque bueno el caso sintomático y conocidísimo de Uber Uber es una compañía ahora mismo de unos cuantos billions pero no tiene infraestructura propia no tiene vehículos propios y en cambio está compitiendo pues con todos los servicios de transporte y está ofreciendo servicios adicionales y es capaz de atrapar la atención el interés de los usuarios y por supuesto esa ruptura de los límites que te encuentras en industrias como el caso que os comentaba de la universidad o de un hospital en Estados Unidos que también se dedica a vender viajes para que la gente vaya a operarse y esto y por supuesto siempre he mantenido las presiones de coste porque uno de los parámetros o de los paradigmas es que los servicios que estemos prestando sean tan baratos o incluso más baratos que los que tenía yo antes y por supuesto competitivos con lo que es mis nuevos y mis viejos competidores entonces todo esto en un entorno de presión en cuanto a costes es lo que estamos para aterrizar todo este mare magnum de términos y tal pues hemos montado aquí por así decirlo una pirámide en donde la base como veis están todas las nuevas tecnologías por encima de todo eso tenemos que ser capaces como organización de desarrollar y aplicar nuevas metodologías y herramientas junto con nuevas arquitecturas que nos permitan la integración de los diferentes productos con lo que yo tengo ya en mi casa sobre eso tenemos que definir un nuevo modelo operativo y la idea de todo eso es que toda esta pirámide esté ayudándonos al negocio que al final es lo que da de comer a toda la pirámide y a toda la organización y hace que el negocio sea factible que el valor que aporte el negocio sea mejor o sea diferencial o que la experiencia que tengan mis usuarios sea la suficiente o suficientemente buena como para retener al cliente y mantenerme flotando en este ambiente proceloso que nos estamos encontrando de todos estos topics hablaremos sobre todo los que tienen que ver con lo que es la base de la pirámide para estar preparados para que la organización empiece a generar valor nuevo entonces todos estos principios con todas sus características pues evidentemente están buscando unos beneficios empresariales no me voy a meter ni me voy a tener en el detalle muchos de estos slides los pasaré rápido para que ganemos algunos minutos entonces nos encontramos con organizaciones como estaba diciendo el título de la presentación que tienen que estar preparadas para funcionar a múltiples velocidades no es lo mismo las características que tiene el todoterreno que las que tiene el coche de carreras y muchas veces el todoterreno que es el que tira de la caravana de la empresa y hace que todo funcione y todo sea seguro y tal no puede competir con el resto de mis nuevos competidores que van subidos en un Ferrari con mucha más flexibilidad con más marchas que yo con mejor gasolina y encima sin tener que tirar de un remolque entonces las organizaciones tienen que entender que para poder sobrevivir a la velocidad que están imprimiendo todos los transformadores digitales los famosos gafas más todos los pequeñitos que están surgiendo en formato playade las organizaciones tienen que estructurarse para funcionar a múltiples velocidades no a dos a las que sean necesarias ¿vale? bueno fijaros que hay algunos componentes de este multispeed de la transformación de multispeed que tiene que ver con el decoupling de los sistemas es decir para poder interactuar y esto ya es algo que llevo diciendo unos cuantos años el over the top que ya sabéis que son las aplicaciones que se construyen por encima de los sistemas de clásicos de funcionamiento operativo de una compañía el over the top está muerto ya no se van a construir más aplicaciones de estas de pinta y colorea que bonito la experiencia del usuario sin darle un servicio real ligado a lo que es el core de una compañía esto significa que tenemos que ser capaces de entender cómo está configurada y desarrollada o diseñada la infraestructura tecnológica de la compañía por detrás de cómo lo estamos descomponiendo para que yo sea capaz de utilizarlo en este mundo de dos velocidades y luego lo haremos de amplificación y de arquitectura lo segundo en lo que estamos viviendo es una velocidad de cambio vertiginosa yo recuerdo algún informe donde el 97% de los encuestados decía que sabía que en los próximos tres años la velocidad de cambio les iba a sobrepasar iba a ser mucho más rápido de lo que eran capaces de atender dentro de las compañías y de qué forma nos defendemos de esa velocidad de cambio esa flexibilidad y acordaros que estamos hablando muchas veces de organizaciones que ya están muy asentadas son grandes compañías que tienen unas estructuras unas estructuras que no siempre son tan flexibles como las necesitan ahora mismo nos encontramos con departamentos con una organización muy verticalizada con silos toda esa flexibilidad se tiene que desarrollar y se tiene que implantar y yo recuerdo hace mucho tiempo mi padre siempre decía mira hijo trabajar con máquinas es muy fácil trabajar con personas es lo más complicado y es cierto es mucho más difícil transformar las mentes de las personas que están incluidas en la organización que los propios procedimientos o las herramientas o las tecnologías con las que trabaja la organización y es un proceso de gestión de cambio que lleva mucho mucho tiempo donde hay muertos por el camino hay nuevos perfiles también hablaremos de esto de nuevos talentos tecnológicos y de nuevos modelos operativos vale y fijaros que en cada una de estas cuatro características pues hay algunas tecnologías o algunas digamos técnicas que se tienen que empezar a incluir desde la parte de coupling lapificación el todo como servicio o las nuevas tecnologías infraestructurales tipo H, IoT o 5G el tema de la velocidad del cambio que nos está implantando está imponiendo temas como la inteligencia artificial o la robótica o temas de modelo operativo que tiene que ver con arquitecturas o que tiene que ver con nuevos modelos de organización de empresas o de departamentos o de grupos todo esto también tiene que ver evidentemente con metodologías tipo Agile o modelos tipo DevOps el cambio en el modelo de Workforce de todo esto hablaremos durante los próximos dos días y claro todas estas características para ponerlas en una digamos de una forma sencilla consultorial pues tenemos el cómo con todos los métodos y prácticas tenemos el qué con todas las tecnologías y por supuesto tenemos el who que son las organizaciones y los cambios organizativos que tenemos que incluir dentro de dentro de todo este modelo de todo esto es de lo que vamos a hablar entre hoy y mañana bueno todo esto evidentemente cuando se dispone de tiempo se lo contaría con más con más despacio lo que se organizan son digamos targets a corto a medio y a largo plazo para ir implantando estos modelos en organizaciones nuevas y claro uno de los temas que primero tenemos que decidir como organización es cuál es el modelo de organización o de empresa que yo necesito si me estoy planteando una transformación paso a paso como si fuera la escalera de la izquierda o voy a convertirme en una compañía de todo como servicio y eso tiene implicaciones en cuanto a la estructura organización el ecosistema o si simplemente voy a evolucionar a mis propios verticales dotándoles de la capacidad de integración etcétera etcétera como sería la foto de la derecha de todo esto hablaremos pero de forma muy rápida porque claro esto tiene que ver con modelos operativos lo veremos un poco más en detalle mañana pero es que esto daría para un par de vidas y fijaros que en la mayoría de las organizaciones aquí igual que lo bueno es enemigo de lo perfecto aquí el volumen es enemigo de la velocidad o la complejidad y el volumen es enemigo de la velocidad y la eficiencia y hay que buscar un punto de equilibrio de hecho muchos de los sistemas de los que nosotros estamos empezando o con los que empezamos a coexistir son grandes y complejos un poco anquilosados y lo que necesitamos es ese tiempo de respuesta rápido esa velocidad Ferrari para las nuevas organizaciones para ayudar a que esa organización funcione en esas múltiples velocidades bueno lo que viene a llamarse en este multispeed los entornos digamos empezando de abajo arriba lo que es el sistema de récords el sistema de récords es los entornos legacy donde toda la información está estructurada todo está controlado hay un departamento hay intermedios determinados sistemas core muchas veces ligados a RP o ligados a productos verticales de los clientes y sobre todo eso nos toca construir lo que son los sistemas digitales o los sistemas de engagement donde estamos muy ligados a la experiencia del usuario al enlace con el usuario a la aproximación hacia el usuario y no tanto a la aproximación desde la compañía esto lo veremos cuando veamos los momentos de la verdad en unos minutos y lo importante y lo divertido es que todo esto tiene que vivir a la vez es decir tú no puedes parar la compañía o este sistema of records que hace que las compañías o los bancos abren todos los días que se facture que se liquide que se gestione la por así decirlo la logística porque estoy haciendo los sistemas digitales todo esto tiene que convivir coexistir y funcionar en paralelo todo eso hace divertida la vida del CEO del que también hablaremos un poquito más adelante hablaremos del papel del CEO mañana CEO entendiendo el CEO como el chief information de la compañía es decir el responsable de los sistemas de información de una compañía donde la vida se le está volviendo muy complicada bueno si hemos hablado antes de las compañías que nacieron o que digamos son digitales nativamente o que nacieron ya en el mundo internet pues yo que sé el Google el Facebook el Uber que es lo que hemos aprendido también de cómo funcionan estas compañías nativas pues claro es mucho más fácil nacer digital y continuar en ese ambiente disruptivo de startup en escala porque claro no podéis imaginar el volumen del departamento de IT de Facebook o de Amazon es impresionante en dos palabras pero claro es más fácil ya seguir con esa inercia y no cargar con todos los peajes que llevo pagados los últimos 25 años como compañía el tema del crecimiento en el market share claro es una función directa de este comportamiento de este nacer en digital es decir los costes del primer millón de clientes son muy parecidos a los costes de los siguientes 5 millones de clientes cuando meter 100.000 clientes más en una compañía clásica pues cuesta un imperio y un montón de inversiones estas compañías han nacido ya pensando en esa escala y por supuesto esa experiencia digital que hace diferencial y hace que nuestros clientes se peguen a esas compañías y la pongan siempre como ejemplo y cada vez más nuestros clientes también la ponen como ejemplo acordaros el ejemplo que os decía del retailer que decía yo quiero ser el Amazon de mi sector bueno estos conceptos de innovación a la velocidad las plataformas etcétera etcétera los vamos a encontrar dibujadas en lo que es el resto de la sesión antes de continuar preguntas hasta este punto hemos visto los conceptos básicos de transformación digital el multispeed preguntas hasta aquí ¿alguna pregunta Fali? No, por ahora no hay nada en el chat y no hay nada en la segunda plataforma a menos que alguien quiera intervenir abriendo el micrófono Pues venga dejamos 15 segundos Venga, adelante Sí, hola Yo tenía una pregunta sobre Change Management sobre un caso en mi escuela de transformación digital o un esfuerzo de transformación digital pequeño que estamos haciendo en mi escuela con gestión de procesos lo que no sé si este es el momento o es más posiblemente sea mejor que lo hagamos digamos en el canal aparte para no distraer al resto De acuerdo Vale ¿Preguntas alguna tienes sobre lo que hemos estado hablando de transformación digital o de multispeed? No, pero bueno simplemente envíale a Fali tu referencia y si quieres mantenemos una conversación aparte ¿Vale? Muy bien pues seguimos pues vamos a ver ahora mismo el tema de MVP ¿Sabéis lo que es el MVP? Es el jugador más valioso ¿Vale? Lo digo por si había alguna expectativa al respecto Vale MVP es el Minimum Viado Product y es una de las técnicas esto viene del Lean Startup de una de las metodologías de las que las grandes compañías están aprendiendo que es el día a día de las startups donde se define lo que es el producto mínimo viable y ahora veremos qué es un producto mínimo viable y esto va de cómo yo de una forma rápida soy capaz de verificar que lo que estoy planteando genera valor captura valor y tiene sentido y tiene valor para los clientes y en lo que es un mapa de Go Digital B Digital que no sé si lo conocéis o lo habéis visto antes por una parte el Go Digital son las compañías que están yendo a digitalizar su relación con el cliente y el B Digital son aquellas compañías que aparte de normalmente hacer eso digitalizar o crear una relación digital con sus clientes están transformándose internamente entonces tienes los talibanes del B Digital los talibanes del Go Digital realmente como todo en el medio es donde se suele encontrar ese espacio para generar un modelo de trabajo y un modelo de negocio distinto y digamos beneficioso digamos con rendimiento con beneficio vale es donde suele estar el espacio de Digital Business ni los que están solamente yendo a Go van a tener mucho éxito o los que van solamente a B van a tener mucho éxito porque unos van a crear cartón piedra los de Go y otros van a van a entramparse con la transformación interna en vez de atender a su cliente en el mundo intermedio es donde está se entiende digamos la parte correcta y bueno ¿de qué va el producto mínimo viable? y esto es una aproximación muy filosófica va de que tengo que asegurarme de que lo que estoy construyendo y que tiene que ser una cosita pequeña que yo pueda probar en pocas semanas si ya no estamos hablando de que vamos a lanzar el nuevo producto de préstamos y un banco se plantea vamos a sacar el nuevo producto de préstamos vamos a implantarlo dentro de tres años lo tenemos en live ¿cómo dentro de tres años? si los préstamos han cambiado la legislación a lo mejor te han cambiado los competidores incluso las reglas del juego o incluso tu estrategia no puedes esperar tres años entonces los proyectos que se lanzan ahora mismo son muchísimo más cortos menos ambiciosos pero mucho más cortos y que permiten probar mucho más rápidamente si estamos acertando en la aproximación si lo que estoy planteando se puede operativizar y si lo que estoy planteando tiene retorno tiene margen es viable en el punto de vista del negocio es decir si por un lado cubre la necesidad del cliente por otro lado se puede ejecutar y por otro lado me genera beneficio si una de las tres patas no funciona no es el MVP que teníamos que desarrollar de hecho fijaros mucha gente que no entiende muy bien el concepto dice bueno pues el MVP voy a definir poca funcionalidad voy a coger una parte pequeña de la funcionalidad y la desarrollo pero no ese es el concepto del MVP el MVP es como una rodaja de arriba abajo incluyendo lo que es el diseño emocional el como yo engancho con mi cliente la capacidad de utilizar ese producto y enlazar con los demás si es confiable o va a funcionar y si funcionalmente lo cubre de hecho por ejemplo la aproximación que os decía horizontal en la parte de abajo es el caso terrible eso no va a funcionar un caso malo es también cortamos la pirámide no teniendo en cuenta suficientemente el valor los beneficios o capturando demasiado o introduciendo demasiadas features lo correcto es eso cortar una rodaja entera alicuota de todos los conceptos que tengo que tener en cuenta y lo que muchas veces pasa por problemas económicos es que la parte de features la dejo muy corta muy digamos recortada ¿por qué? porque features implica desarrollo de aplicativo implica construcción de sistemas implica todo lo que tiene que ver por detrás la parte tecnológica muchas veces las MVPs la realidad es que se montan prácticamente como cartón piedra y se ponen en práctica en family and friends es decir un conjunto limitado de usuarios para asegurar que los valores de los que estábamos hablando en el slide anterior es decir que a la gente le va a funcionar y le resuelve un problema que es operable y que da beneficio en negocio funciona entonces por hacerlo muy esquemático ¿qué es un MVP? MVP es lo de abajo yo me tengo que mover y le pongo un patinete dos ruedas luego si la cosa va avanzando el MVP evoluciona hacia una bicicleta en un momento le pongo motor y dentro de cuatro meses le he puesto puertas y un techo no es lo de arriba lo de arriba es un proyecto de aproximación waterfall clásico primero pongo una rueda luego pongo otra rueda luego le pongo la parte del patín monto la carrocería no, no, no lo de arriba no es un MVP lo de abajo es un MVP donde pruebas el concepto que el concepto en este caso es movimiento desde el primer momento yo funciono aunque no es un vehículo con cuatro ruedas con motor y a 200 kilómetros por hora pero el patinete me está demostrando que el movimiento es realmente la solución que yo busco a ese problema y según voy evolucionando en esa solución lo voy incorporando y voy metiendo nuevas fiatures las fiatures son los pedales son el motor son las ruedas adicionales y esa es la aproximación del MVP para que nos enteremos realmente esta aproximación del MVP está imponiéndose en la velocidad rápida la velocidad del Ferrari que os decía e incluso estoy viendo que el MVP se empieza a conceptualizar en los proyectos que van a la velocidad del todoterreno o del camión ¿vale? porque esta aproximación es válida no solamente para lo que sea digital sino para cualquier concepto que tenga que ver con negocio y usuarios finales que es el 99% de nuestras operaciones entendiendo por usuarios finales final customers es decir clientes finales o cliente interno que cada vez se le da más importancia a los propios empleados y a la usabilidad o digamos a la experiencia del propio usuario del usuario interno del empleado de hecho por ejemplo aquí hay tres ejemplos os estoy incorporando aquí de tres proyectos que se hicieron para una cadena de hoteles para una telco y para una utility donde se analizó qué valor se creaba cómo se deliberaba ese valor y cómo se capturaba ese valor bueno voy a toda leche porque veo que llevamos más de tiempo los momentos de la verdad esto es un cambio de paradigma en cómo se diseña y para quién se diseña es decir históricamente los sistemas en las grandes corporaciones se han diseñado por orden y mando de un determinado departamento es decir yo soy el departamento de riesgos quiero una aplicación nueva de riesgos se incorpore estas analíticas estas entradas de datos esto no sé qué y se encargaban de hacer peticiones al resto de los departamentos y se convertía en una aplicación vertical que funcionaba y alineada completamente con lo que era el proceso de negocio definido para riesgos pero claro riesgos cuando tú como cliente te acercabas y pedías un préstamo te encontrabas construyendo un carpetón de información para riesgos carpetón de información que te daba el departamento que te iba a proveer del préstamo en buena parte es decir oye porque no se lo pasas tú a estos señores no es que mejor porque toda la documentación tiene que ir junta no os ha pasado muchas veces que estáis en una página y entráis en la página esto es un caso real de un retailer y vas al mercado de frescos y entras en una página determinada y luego quieres ir a comprar yo que sé una cazadora y tienes que salir y darte de alta en otra página de la misma compañía del mismo digamos trust pero con una look and feel distinto un departamento distinto ¿por qué? porque muchas veces en un retailer el que llevaba el supermercado tenía una informática distinta del que llevaba las tiendas o el que llevaba la tienda en planta que además era distinto del señor que te podía vender seguros o te vendía o te alquilaba un coche en la misma compañía con lo cual tenías cuatro aplicaciones cuando hablamos de los momentos de la verdad estamos cambiando el punto de vista para el diseño y la creación de estas experiencias o de estas aplicaciones es decir hay que ponerse en los zapatos de lo que es el usuario y pensar cuando un usuario pide un préstamo ¿qué necesita? pues primero tiene que elaborar o dar su información financiera que a lo mejor ya lo tiene el departamento de clientes y además hacer y cumplimentar la información que te va a pedir el departamento de préstamos que a lo mejor ya lo has mantenido porque has tenido y está metido en el CRM de préstamos porque has tenido una conversación con tu agente personal de la oficina y te ha ido dando esos datos y además luego tienes que pasar toda esa información a riesgos para que te haga la valoración y a continuación riesgo se lo pasa etcétera entonces ese paso entre departamentos igual que os comentaba antes en el retailer que tenías que comprarte la cazadora y te hacías el login y tenías que comprar las lechugas y tenías que salir y volver a entrar con un usuario posiblemente igual pero en una página distinta todos esos momentos que para mí como usuario me están creando dificultad porque me hacen saltar esos hilos hay que pensarlos de una forma diametralmente distinta hay que ponerse en los pies del usuario o en los zapatos del usuario y decir qué es lo que el usuario necesita y entonces la verticalización de las aplicaciones se convierte en una horizontalización de lo que son las experiencias y esos momentos de la verdad son cuando yo tengo que interactuar con mi cliente pediéndole información o dándole información dándole feedback o pidiendo feedback y es lo que yo tengo que orquestar como journey para desarrollar un nuevo tipo de aplicaciones estos momentos de la verdad es un cambio radical en cómo se están estructurando las compañías porque de tener silos se ve el departamento de préstamos o el departamento de riesgos o el departamento de activo de pasivo o de cuentas o de clientes pasamos a tener departamentos que están ligados a diferentes experiencias yo soy el departamento de alta de clientes pero alta de clientes porque pide un préstamo porque va a darse de alta una cuenta de riesgos porque va a comprar acciones no no estos son boarding de clientes y si trabajáis con bancos por ejemplo y estoy poniendo el ejemplo de banco porque es muy evidente si trabajáis con bancos ya encontráis un boarding completamente radicales radicalmente distintos hay un boarding que ya se saca una foto de la persona en vez de tener que mandar papeles firmados por triplicado y con póliza y con esa fotografía digamos están autenticando quién eres y te están dando de alta la cuenta y a continuación te dan de alta la petición del préstamo y tú prácticamente no te enteras de nada ¿vale? todo esto tiene que ver también con la omnicanalidad tiene que ver con la experiencia del usuario tiene que ver con ese engagement del cliente interno y externo no podéis imaginar la cantidad y la inversión brutal que están haciendo las grandes corporaciones en cambiar la percepción que los propios empleados tienen de los sistemas que utilizan y hay cambios radicales en estos momentos la verdad cambiando de aproximaciones verticales a aproximaciones horizontales en el nuevo desarrollo conceptualización de aplicaciones o soluciones ¿vale? claro fijaros todo esto está forzando bueno tengo algunos chistes intercalados está forzando a que las estructuras organizativas muten porque en vez de tener una persona de riesgo una de préstamo lo que tengo son personas que habla de canales de cualquiera que habla de operaciones o que habla de de onboarding o que habla y estos grupos están trabajando ya por dominios son los expertos en el alta de cliente para cualquier tipo de producto o en el o en la gestión del riesgo para cualquier tipo de producto en un banco por ejemplo ¿no? de toda esta organización distinta más ligada a squads o a canales y tal hablaremos el segundo día hablaremos mañana claro todo esto implica que hay un cambio en el paradigma y el diseño se está centrando en la persona en el humano en la interacción que tienes o bien como empleado o bien como cliente ¿vale? bueno antes de entrar en la parte tecnológica ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿alguien se anima? tengo por aquí alguna pregunta pero yo creo que aplica hacerla al final vale pues venga tiramos bueno vamos a entrar en la parte si queréis más tecnológica el paquete más tecnológica digamos del multispeed vamos a estar hablando de amplificación vamos a hablar de talento cultura tecnológica y vamos a hablar sobre todo de arquitecturas digitales bueno la amplificación no sé si sabéis lo que es una API API es Application Programming Interface es una interfase para permitir la conectividad o la interconectividad entre sistemas en muchos casos nos vamos a encontrar sistemas que son muy monolíticos son antiguos y a los que tenemos que pedir que haya un proceso de amplificación que no deja de ser una reutilización de las funciones básicas que se emplean desde los sistemas digamos velocidad camión o velocidad todoterreno para que también puedan ser utilizados o puedan ser empleados por la velocidad digamos Ferrari ¿cuál es el cuál es el punto aquí? lo que os decía antes el over the top prácticamente ha desaparecido ya no se hacen aplicaciones over the top que son cartón piedra todo tiene que estar conectado y tenemos que dar una solución al siguiente la experiencia de nuestro usuario tiene que ser buena y tiene que ser rápida y tiene que ser eficaz en cuanto a lo que es la solución en el primer clic como muchas veces habréis oído en el segundo clic y eso tiene que ver con la interoperabilidad de los sistemas yo recuerdo por ejemplo Telefónica se lanzó en un proyecto súper ambicioso de apificación de sus sistemas para permitir aquello que tan cacareadamente fue publicado hace dos años de la cuarta plataforma no sé si os suena bueno todavía están apificando los sistemas y están abriendo sistemas para que puedan ser interoperables entre diferentes capas de eso hablaremos también en la parte de arquitectura pero es imprescindible que entendamos el concepto de apificación para permitir esa conectividad y evitar ese overretop ¿qué está empujando el mundo de las APIs? porque el mundo de las APIs se está hablando ya de ello como si fuera otra economía distinta la economía de las APIs hay compañías y luego os pondré algún ejemplo que han descubierto las APIs y han descubierto la pólvora pero las APIs están empujadas y están inventadas hace mucho tiempo los más viejos del lugar les sonará el SOA y todos estos entornos de integración realmente lo que ha empujado y está poniendo las APIs on top on fire como decís ahora es el mundo del cloud el tema de las redes sociales todo lo que está explotando de IoT todo lo que tiene que ver con big data analytics con inteligencia artificial todo el mundo de la movilidad está utilizando las APIs como punto de conexión y punto de interconexión todos estos entornos muchas veces o están en la subterránea de las aplicaciones o están en el top de las aplicaciones para facilitar la integrabilidad nos vemos obligados y abocados a trabajar con un lenguaje de intercambio que sea universal y ahí estamos hablando de las APIs entonces lo que es una compañía tradicional como veis a la izquierda tengo mis departamentos y tengo mi core business se está convirtiendo y se está fragmentando en piezas que yo puedo estar invocando desde otras vía APIs la comunicación entre un sistema y otro sistema vía estas APIs APIs internas o APIs externas sabéis que ya hay una normativa europea que obliga a los bancos por ejemplo a que abran y pongan y publiquen APIs para que tú puedas resultar el saldo desde otra entidad por ejemplo ¿vale? entonces cada día va a haber más regulación en cuanto a la interoperabilidad de los sistemas a la apertura de los sistemas y a la publicación de APIs abiertas para que en terceras compañías es una liberalización es una democratización de los sistemas terceras compañías pueden interactuar con tu propia compañía compañía que hasta ahora ha estado completamente cerrada como una concha y que por legislación se está forzando a abrir otras más que por legislación es por convencimiento pero en cualquier caso la mecánica que está siguiendo por detrás del punto de vista arquitectural o técnico es un entorno de APIs ¿qué es lo que está creando? unas arquitecturas donde aparecen piezas nuevas como son los GP gateways que lo que te están facilitando es la interoperabilidad de los sistemas demandantes de APIs con los que están probiendo el API que no deja de ser una rutina y lo que te está facilitando es el tema de analítica de quién consume en la denegación del servicio el control del volumen te está haciendo la gestión de los usuarios y de las identidades te está asegurando que tienes permisos para entrar a esa API con no sé qué criterios o con no sé qué datos en fin está ayudándote a esa intermediación a ese brokerage entre las APIs que son los servicios que hemos creado por ahí abajo que hemos desgajado del monolito a martillazos para que estén operativas para todos los canales y el peticionario que puede ser un canal interno de mis aplicaciones o puede ser de un tercero puede ser de pues yo que sé de un Amazon muchas compañías están sacando y están apificando sus sistemas para poder publicarse y empotrarse dentro de un Amazon o dentro de un Alibaba para que hagan la venta por ellos entonces nos encontramos ahí con un sector que se está especializando o está especializando parte de su comportamiento tecnológico para abrirse a los nuevos canales ¿vale? lo que nos está llevando no solamente a un mundo de APIs porque claro las APIs esto es como como el anuncio ¿no? la potencia sin control entonces nos estamos encontrando arquitecturas que están enfocándose a lo que son microservicios que puede tener dentro una o múltiples APIs pero en realidad lo que está planteando es que el ecosistema de microservicio pueda tener embebido tanto datos como el procesamiento y en sí mismo funciona hacia afuera como si fuera una API o múltiples APIs en el sentido de que puede abrir múltiples canales de conexión esto lo que está creando es una arquitectura mucho más modular mucho más en piezas y está creando unas capas de arquitectura para lo que es la orquestación de estas múltiples piezas el tema de microservicios daría para una charla muchísimo más larga simplemente que os quedéis con el mensaje APIs y microservicios como dos de los paradigmas clásicos que vamos a encontrar en las arquitecturas modernas ¿no? bueno los beneficios como vamos pegados voy a ir muy rapidito bueno esto lo que facilita es la rapidez una vez que tengo las APIs montadas yo soy capaz de proveer y dar respuesta a esos servicios que me van a llegar de aplicaciones nuevas simplemente reutilizándolos tendré que tener una gestión de esos APIs utilizando APIs breakways incluso una seguridad adicional pero esa seguridad lo que me está permitiendo es controlar quién consume la API y por qué la consume si tiene permisos y si tiene y si lo quiero conceder porque aunque pueda tener permisos muchas veces sabéis que desde el punto de vista de seguridad hace ataques simplemente por desbordamiento por masivas llamadas vía APIs y por ejemplo muchas de las compañías estas que lo que hacen es comparar precios lo que hacen es bombardean con APIs a todos los proveedores por ejemplo de seguros pidiéndoles los precios de todas las combinaciones posibles te mandan la información y te la presentan muchas veces te encuentras con compañías que se niegan o deniegan el servicio a esos agregadores de precios porque no les resulta beneficioso porque les tiran el sistema sencillamente con este sistema de control de APIs lo que estás haciendo es denegar el servicio o garantizar el servicio de aquellos peticionarios de información que te están desbordando están creando problemas pero básicamente lo que está permitiéndote es la flexibilidad de conectar o interconectar esos sistemas entonces nos encontramos que de la sopa de APIs que nos encontramos arriba a la izquierda que tenía un montón de APIs y todo el mundo se conectaba por APIs se está sofisticando y se está poniendo puntos de control donde hay capas que están conectadas vía APIs y hay incluso una jerarquía de APIs para que yo pueda controlar y gestionar quién accede con qué qué datos debo proporcionar o no para interconectar lo que son los canales con mis datos que hoy por hoy en casi la mayoría de las compañías son Big Data Architecture ¿vale? no ya son datos relacionales sino todos esos datos relacionales se mezclan con los datos no relacionales y se meten dentro de entornos Big Data o Data Lakes que muchas veces lo veréis por ahí y lo que nos encontramos es que las diferentes capas tienen gateways de comunicación y por ejemplo veis aquí a la derecha donde aparece el ROAD MAM ¿no? desde que una pantalla pide un dato cómo se comunica vía el APEC Gateway que conecta la aplicación móvil con la primera capa etcétera etcétera hasta que retorna control esto es muy curioso me gusta ponerlo en las presentaciones que doy porque da idea de hasta qué punto llevamos retraso en muchas compañías esto es un memorándum que mandó Jeff Bezos ese tío que es paupérrimo que está en internet todos los días que se le ha caído el pelo de pensar en el 2002 mandó un memorándum interno cuando decidió que Amazon iba a ser una compañía basada en APIs y mandó este comunicado dando las reglas del juego que la compañía iba a empezar a aplicar que sería como el ABC de las compañías que quieren apificarse hoy todos los equipos van a trabajar en base a servicios de interfaces APIs los equipos deben comunicar cada uno de los unos con otros el formato de interface el API etcétera etcétera a mí lo que me gusta es la última parte que dice cualquiera que nos siga esto será será despedido y eso sí como educado tenga usted un buen día pero estamos hablando del 2002 estamos en el 2020 y todas estas lecciones para muchas compañías todavía podrían ser el ABC pero fijaros Amazon tiene 18 años de apificación a sus espaldas es una compañía ahora completamente ágil la pondremos un poco más adelante como ejemplo por ejemplo cuando hablemos de los 2pizzas thing en cuanto a organización interna para el desarrollo digamos muy molecular de funciones servicios y muy relacionado con ese paso a producción inmediato en formatos de Vox etcétera que también mencionaremos pero fijaros 18 años atrás este señor ya visualizó una compañía apificada una compañía enfocada al desarrollo de esos pequeños servicios interconectados y ahora están donde están evidentemente no se le ha ido el pelo por nada ¿qué es lo que nos ha sucedido? este mundo de las APIs ha forzado a la mayoría de las compañías a que creen su propio market de APIs y estos son dos ejemplos dos ejemplos de mercado financiero Visa aparte de estar reclutando a cualquiera que sepa escribir APIs sin H que por supuesto lo tendréis por ahí diciendo hombre si estás interesado en unirte a nosotros porque claro hablaremos del rol de los arquitectos que son un poco escasos difíciles de encontrar y difíciles de pagar muchas veces pero aparte de eso están abriendo digamos al mundo la posibilidad de manejar sus APIs para crear aplicaciones adicionales muchas compañías unas por ley otras por convencimiento como he dicho antes ya están proporcionando estos mundos de APIs APIs que han desarrollado dentro de las compañías para que otras compañías construyan aplicaciones utilizando esos servicios esto a las grandes compañías le sirven para extender su negocio o su negociado imaginaros por ejemplo a Mastercard lo que te está proporcionando aquí es una batería de APIs que te permiten crear una burbuja de pago en cada una de las aplicaciones que tú hagas usted se monta el Wallapop no pasa nada para pagar puede pagar con Mastercard conéctese con mi API que le crea una burbuja para hacer el pago seguro pues tiene usted aquí las APIs para que yo le garantice firmó un acuerdo conmigo y yo le garantizo aparte de abrirle las cuentas y tal le garantizo la seguridad en el pago por ejemplo pero no solamente eso casos como el de Walgreen Walgreen encargó hace ya unos cuantos años un proyecto de apificación y el proyecto de apificación empezó por mejorar la rapididad la seguridad porque claro empezaban a diversificar su negocio ¿qué es lo que ha sucedido con Walgreen? Walgreen encontró que gracias a su red de distribución se podía convertir en muchas veces en el proveedor de la última milla de un montón de servicios al abrir su sistema de APIs lo que proporcionó es a miles de aplicaciones la posibilidad de interactuar con Walgreen y Walgreen ha entendido que su negocio lejos de ser el pharmacy de siempre en la última milla en Estados Unidos se ha convertido en un integrador que dentro de sus portales o dentro de sus sistemas está dando albergue a un montón de aplicaciones que utilizan las infraestructuras de Walgreen o los servicios de Walgreen para vender más cosas ¿qué es lo que ha sucedido? Walgreen está viendo que buena parte de su negocio ahora mismo se va soportado viene soportado por el uso de las APIs que está generando gente que no está directamente entrando en el farmacía a comprar pues la yo que sé la botella de leche o la medicina de turno sino compañías que están utilizando servicios que puede proveer Walgreen y es una tercera una tercera pata de economía aparte de lo que son las compañías o los customers para Walgreen entonces esta economía de las APIs es muy interesante porque está haciendo reflexionar y pensar cómo es el modelo de negocio para muchas compañías de ahora en adelante realmente el mundo de las APIs se lleva discutiendo ya mucho tiempo pero es un poco triste el cerciorarse de que la mayoría de las compañías todavía tienen el mundo de las APIs como un to-do dentro de sus planes de reconversión tecnológica y está dentro de su deuda tecnológica el desarrollar un modelo apificado para abrirse hacia el mundo exterior pero bueno el caso de Walgreen es interesante porque ha transformado el negocio del propio Walgreen donde tiene un porcentaje altísimo de su negocio derivado en lo que ya es el mundo de las APIs pues algo parecido a lo que sucedió Amazon Amazon empezó siendo un retailer que vendía libros y ahora el 45% del beneficio de Amazon que sostiene el resto y subvenciona el resto de Amazon son los servicios tecnológicos de plataforma que desarrolló para dar soporte a su crecimiento en la parte del retail es curioso como la tecnología está proveyendo ahora mismo de la parte de León del negocio de Amazon y está subvencionando a las otras partes bueno respecto al talento y a la cultura de talento tecnológico históricamente los técnicos pues hemos estado operando yo me acuerdo de algunas reuniones y iba ¿quieres tú el de tecnología? oye si se ha estropeado el proyector ¿puedes arreglarlo? si a mí me gusta vengo aquí a contarle el tema de la arquitectura no arreglar el proyector pero ya quitando la broma las organizaciones en esta transformación digital ha habido una revalorización del valor de la tecnología y de los tecnólogos entonces nos estamos encontrando en la mayoría de las organizaciones que gente de marketing tiene mucha gente de procesos tiene un montón gente que funcionalmente la tocan tienen porro tropecientos y tecnólogos tienen una escasez brutal cuando se encuentran que la transformación está soportada siempre por temas tecnológicos si a esto le sumas toda la transformación tecnológica que están incluyendo las nuevas tecnologías los nuevos disruptores tecnológicos pues nos encontramos en que la mayoría de las compañías lo que están a la casa de captura es de informáticos de programadores de arquitectos de tíos de DevOps etcétera dentro de la compañía hay una revalorización de este talento tecnológico y es una buena noticia para la UPM porque básicamente la UPM genera ingenieros que es de lo que se nutre este ambiente tecnológico entonces nos encontramos dentro de ese nuevo IT nuevos skills y nuevos talentos necesarios y nos encontramos muchas veces las compañías incapaces de atraer la gente suficiente o el talento suficiente con procesos internos de gestión del cambio haciendo un reinvigorate haciendo una reinvención de sus perfiles no tan tecnológicos en temas un poco más tecnológicos o dedicando perfiles que antes no se dedicaban a temas de innovación e incluso desarrollando carreras tecnológicas más allá del nivel de consulta ya sabéis que en Estados Unidos ha habido programadores de 60 años toda la vida pero en España nunca cuando llegabas a una determinada edad si querías seguir progresando económicamente te encontrabas en puestos de gerencia no ha habido programadores de 50 años que yo recuerde nunca empieza a haber ya por la necesidad de este nivel de especialización perfiles super especializados y super pagados porque saben de un tema muy concreto al máximo nivel ¿vale? claro esto implica para las compañías una aproximación y un reinventar su relación con las universidades y nos estamos encontrando y esto podría contar muchas cosas Isabel, Antonio y Fali cada vez más enlace entre la universidad y la empresa compartiendo y definiendo tanto el talento de la universidad que hace falta la compañía como en muchos casos las compañías buscando consultoría en la fuente del saber en muchas de estas tecnologías o técnicas como son las universidades esto también está haciendo que el formato de recruiting por parte de las compañías y de la pelea por el talento ahí fuera sea cada vez más feroz y claro toda esta nueva tecnología está criando o creando nuevos oficios nuevos digamos perfiles que hace unos años no existían perfiles muy especializados del data science que ya digamos todo el mundo conoce o el service design o el cloud o la gente especializada en big data o los expertos de API como se está hablando o temas soft como es el storyteller storyteller es aquel que es capaz de coger conceptualizar y contar una historia que sea entendible por el cliente entendible por el customer que sea fácil de digerir y que permita al usuario una experiencia que sea engaged que sea capaz de atraer a ese cliente o mantener a ese cliente dentro de lo que es ese servicio ¿vale? por supuesto Scrum Master etcétera esos nuevos perfiles por ejemplo para el caso de Agile pues tiene uno un montón de subperfiles ya no estamos hablando del Scrum Master sino del Coach del Depsecop del Testing Agile del Business Angel para no sé qué o el Product Owner entonces todo esto se va sofisticando el tema de ahora mismo los perfiles tecnológicos pues hay un boom total entre la mezcla entre los nuevos perfiles soft o los nuevos roles con los nuevos conocimientos tecnológicos empieza a haber una demanda brutal lo que no deja eso buena noticia para los chicos de la OPM básicamente arquitectos o tecnólogos fijaros lo que nos encontramos en el mercado y lo que nos encontramos en la calle es que nos faltan perfiles STEM o STEM y CTEAM que es lo mismo en español o en inglés que son perfiles pues de ciencias ingenieros físicos matemáticos etcétera y que en muchos casos no sabemos ni a qué los vamos a dedicar porque el 65% como decía el diario de León que me gustó el artículo es que van a trabajar en cosas que todavía no se han inventado y no se han inventado porque muchas de esas tecnologías disruptoras todavía no están suficientemente maduras y van a evolucionar y luego hay un tema que es absolutamente dramático que es la escasez de chicas en el mundo de las arquitecturas las tecnologías y en general en las ingenierías bueno de todo esto también podríamos dedicar una mañana a hablar largo y tendido pero bueno todo esto lo que nos está diciendo es que realmente la triste realidad es que muchos de los ingeridos y los arquitectos que necesitamos que empiezan programando pues todavía no sabemos de dónde sacarlos y nos encontramos analizando con detalle el por qué no somos capaces de contratar por qué los perfiles que nos llegan no son suficientemente buenos o cuáles son los perfiles que tenemos que perseguir como veis aquí arriba las razones principales de la dificultad de completarlo pues en un 35% que es un poco duro es que no faltan perfiles es decir oiga yo pido un arquitecto técnico en blockchain y me llega mucha gente que sabe escribir blockchain con B pero no sabe lo que significa ¿vale? e incluso esto nos lo encontramos incluso en los departamentos de recruiting de las grandes compañías yo me he encontrado yo he pedido y el caso de blockchain que os pongo es real oye necesito un arquitecto en blockchain y yo creo que hicieron una búsqueda utilizando un sistema de inteligencia artificial que les montamos y pusieron blockchain lista inteligente como si fuera una búsqueda de google y un tío que había leído un libro sobre blockchain y apareció en la bandeja de entrada para que lo evaluara y lo entrevistara y dije espera que lea un poco más ¿no? entonces por un lado la falta de gente que tenga esos conocimientos base por otra parte falta conocimiento técnico tecnológico fijaros un 34% falta experiencia suficiente como algunos de los posiciones luego hablaremos del rol del arquitecto ese animal tan raro etcétera etcétera e incluso están empezando a definir cuadrantes oye mira cuál es el grado de impacto que tienen los perfiles que estoy buscando y el nivel de escasez y esto me está identificando lo que son unicornios a los que estoy dispuesto a pagar un pastizal o los que pueden ser equipo core o los que pueden ser profesionales que yo puedo reciclar en fin el mercado del talento digital y el talento tecnológico está ahora mismo muy muy calentito bueno yo propondría hacer aquí una breve pausa también podemos aprovechar esta pausa para 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 preguntas tenemos alguna pregunta Fali que podamos contestar hasta aquí pues sí tenemos un par de ellas y y están asociadas a transformación ¿no? a transformación del cambio tengo aquí dos de Pedro y tengo una mía o sea que vamos a empezar por la de Pedro ¿vale? venga nos dice que elementos de gestión del cambio sería necesario poner en marcha en la automatización de un proceso en una escuela de la Universidad Politécnica de Madrid en el caso de que los empleados continúen aferrándose ahí está la resistencia al cambio aferrándose a su herramienta habitual y no opten por una nueva inercia y por no tener que pasar por la curva de aprendizaje el vértigo ese vértigo de la zona de cambio yo soy aquí un poco radical y la experiencia me está dictando y esto se lo digo a mucha gente tened en cuenta que estos mensajes solamente se los doy a CIOs a CEOS en algunos casos a CTOs en todo proceso de transformación tienes que encontrar que el recurso humano o la persona tiene que estar dispuesta al cambio si no está dispuesta al cambio te encuentras con esas resistencias la opción uno es que esas personas se queden en la velocidad de lo que han conocido el tractor el trailer o el todoterreno y busques personas o perfiles nuevos que estén dispuestos a aprender a sufrir y sobre todo a tomar riesgos para jugar en esa nueva liga yo muchas veces a estos departamentos grandes y estoy hablando con grandes compañías les digo que estén dispuestos a dejar muertos por el camino aunque no es el momento más apropiado para hablar de muertos por la situación en la que nos encontremos pero hay gente que no va a poder continuar o no está dispuesta a aprender o a estar dispuesta a jugar con reglas de juego distintas reglas que están dentro de la estrategia de la compañía y que impactan directamente en el comportamiento que se espera de determinados profesionales entonces en estos proyectos de transformación las personas que no quieran mutar o se quedan en los procesos antiguos con todo el ancho de banda y la vida que se le da a esos procesos o si están dispuestos a cambiar y a mutar se les dan todas las facilidades para que aprendan los más recalcitrantes en algunos casos en algunas organizaciones se quedan en el camino y lo digo de esta forma tan ligera tan rápida y tan cruel pero es así las organizaciones no pueden esperar o ir a la velocidad el más lento desgraciadamente lo que sí es cierto es que creo que la universidad y los estamentos religiosos son los que han sido capaces de sobrevivir más tiempo y son los más resistentes al cambio estamos dentro de uno que es la universidad pero lo que pasa es que esos estamentos tienen la inteligencia de trabajar a multispeed desde el tiempo sin memoriales esa es la clave esa es la clave esa es la clave y te encuentras gente que está en lo último y gente que está en la resistencia pero tiene la inteligencia de poder compaginar los dos vale hay otra una cuestión asociada a esto y es la particularidad de la universidad Pedro si me lo permite voy a incorporar algo porque la gestión del cambio dentro de la universidad tiene diferentes colectivos y además tiene multivelocidad estos días estamos viviendo ese proceso ese proceso de estrés diferentes maneras para los diferentes colectivos podemos hablar de personal servicio y administración que tienen actividades diferentes dentro de la universidad unas son de carácter más presencial otras son de carácter telemático pero se realizan de un modo presencial en la universidad porque no tiene capacidad para realizarlo desde fuera en alguna medida en algunos casos en otros casos porque no tienen ni siquiera infraestructuras previstas para poder hacer el teletrabajo después tenemos el propio alumnado que está poco a poco demandando formación online pero que casi toda su formación se basa aún en conferencias magistrales o clases magistrales y por otro lado tenemos otros pilares de la universidad que son la investigación y la transferencia ¿crees que la gestión del cambio se puede hacer de una manera homogénea en todos esos sectores ¿cómo enfocarías tú un cambio dentro de la universidad? Necesitaríamos más tiempo para hablar de todo esto pero el cambio se puede hacer lo que dependerá es el talante de las personas yo he tenido gente que ha tardado mucho en aprender pero he estado dispuesta a cambiar entonces a esa gente se le ha dado todo el soporte y se le ha permitido hacer una gestión del cambio a una velocidad la que él o ella fuera capaz de aceptar o de absorber y se les ha esperado lo que no se ha esperado es al que tiene el freno de mano echado te dice que sí pero hace que no entonces eso frena la organización y crea problemas entonces en los diferentes estamentos de organización o de la universidad que tú me has puesto sobre la mesa hay algunos que lo necesitan otros que no pueden vivir sin él y otros que perfectamente pueden compaginar un multispeed entonces hay que hacer un análisis fino de cada uno de esos colectivos y ver qué necesitan lo que yo mi experiencia en todos los casos y me encuentro y me he encontrado directores de universidad que me han llorado tristemente diciendo yo tengo un profesorado que está muy muy anclado y que lleva dando las mismas clases los últimos 15 años y no se preocupa por estar al día ahí los damnificados es el servicio que prestamos a los alumnos con lo cual esos son temas que se tienen que cortar y se tienen que corregir pero hay otros grupos que a lo mejor pues los contenidos que están prestando la información que no están tan rabiosamente cambiando y esa gente puede ir a una velocidad distinta pero bueno yo creo que este caso tan concreto de la universidad convendría verlo más despacio y pintarlo porque habrá gente que no pueda esperar gente que tiene la posibilidad de ir a dos velocidades y gente que puede estar a la velocidad más lenta sin ningún problema de ahí muchas veces surge gente y dice yo quiero hacer estas cosas nuevas y eso en las organizaciones también sucede gente que te dice yo quiero trabajar como aquel y hay un efecto de la gestión del cambio que es ya sabes el culo veo culo quiero que eso también es muy humano en donde utilizas un proyecto piloto para ganar la reputación y pones al frente a una persona de muchísima reputación en la organización para que gane previdencia gane visibilidad y nadie cuestione que esa persona que tiene una reputación intachable esté haciéndolo mal porque nunca la he hecho mal y eso ayuda a la organización a ir cambiando y ir cambiando el comportamiento pero bueno Pulisio me voy a permitir que te voy a permitir para encajar otra pregunta que está asociada con esto nos preguntan también de todos los posibles modelos de transformación y nos citan cuatro y creo que son bastante oportunos bottom to top top down y un modelo spin-off o un modelo mixto tu experiencia te dice que en la transformación organizacional cuál de ellos es más eficiente vamos a ver el más eficiente para mí es mensajes del mayor top hacia abajo es decir un mensaje inequívoco por parte de la máxima gestión y esto del presidente o del director de la gran compañía y luego trabajar en paralelo a la gente de mandos intermedios que suelen ser los más resistentes al cambio y empezar a desarrollar a pequeña escala de abajo hacia arriba lo veréis cuando hablemos de temas de nuevas metodologías la mayoría de las organizaciones en esta velocidad rápida en la velocidad del Ferrari que estaba pintando antes se están desarrollando de bottom up aparte del mensaje top acordaros del memorándum de Bezos así en plan si no lo sigues te he hecho a la calle que eso es importante para que la gente sepa que atenerse las organizaciones se han estructurado abajo arriba y lo único que ha llegado el momento en el que han tenido que estructurarse una escala distinta a la que es manejable normalmente por los mandos intermedios y ahí se han tenido que buscar modelos de estructuración o de organización pero mi experiencia por ejemplo en temas de innovación y tal yo siempre he trabajado bottom up he cogido a la gente con la que tengo que trabajar y he creado la estructura también eran temas muy distintos muy innovadores no es lo mismo en la transformación de la compañía por eso te digo que tiene que estar de arriba abajo y de abajo arriba a diferente escala y diferente nivel pero lo que te vas a encontrar son mandos intermedios como resistentes numantinos a muchos de los cambios o bien por miedo a perder su posición o a no ser capaces de mantener el ritmo del cambio o bien simplemente por inmovilismo por pereza o por simplemente por aburrimiento no sé ahí suele haber algunos muertos como decía antes de acuerdo pues si te parece bien más o menos hemos consumido el tiempo de la pausa esto de preguntas unas las dejaremos si te parece bien para pasarlas en privado porque son más detalladas y otras para el final para juntarlas con el resto si te parece bien perfecto pues vamos para adelante porque tenemos solamente media horita y vamos a acelerar la parte de arquitectura esto ya es un tema de palabras mayores de punto de vista técnico aquí hay os he puesto a lo mejor es un poco detallado pero bueno voy a pasar rápido suficientemente rápido como para no aburriros grandes principios de alto nivel de las nuevas arquitecturas digitales primero es data centric esto está muy de moda mucha gente habla de data centric pero no sabe lo que significa esto es un cambio filosófico en el comportamiento de las compañías pero bueno siempre se pone en las nuevas arquitecturas como uno de los principios pilares básicos de la nueva organización tecnológica y que proyecta hacia arriba a lo que son los servicios y hacia abajo lo que son las organizaciones un modelo flexible escalable todos los que sea capaces de sobrevivir o de resistir a los embates de la tecnología que escale a nivel internet que tenga una minimización del coste operacional es decir que esté automatizado ¿vale? que te permita también compaginar procesos servicios productos que tengan un peso muy operacional versus otro muy informacional versus otro muy analítico versus otro muy de inteligencia artificial que sea real time en todo muchos de los clientes y de los servicios que nosotros ahora mismo conocemos no son real time son batch pero todo eso y esto está y tiene que ver con los peces pequeñitos que os contaban se están mutando y se está forzando al mercado a que se mueva hacia el real time si no lo das real time no llegas y si no llegas no compites que escale en horizontal y que sea capaz de distribuir yo conozco un caso y un poco más adelante hay un ejercicio en donde construimos una arquitectura nueva que era follow the sun teníamos tres CPDs a nivel mundial que iban balanceando cargas en línea real contra real en fin un tema que permitía la operación o la interoperación en todos los continentes y además en real time el intercambio y la duplicación de la información por supuesto security esto va ganando puntos hacia arriba va subiendo hacia arriba muy rápidamente que esté preparado para gestionar y manejar inteligencia artificial nativa no over the top como os decía antes y además como la aproximación MVP que estábamos comentando hay que pensar en grande hay que empezar pequeñito muy pequeñito en MVP fallar muy deprisa y entender que es lo que no ha funcionado para volver a empezar en ciclos muy cortos y avanzar rápidamente hacia lo que es un producto como os decía esto es una paquete de principios si no te gustan estos principios no te preocupes tengo más entonces estos principios aplicados a una arquitectura como esta una arquitectura que esté organizada por dominios y esto tiene que ver con la organización porque no solamente se organiza por dominios las aplicaciones sino también los equipos de personas que utilizan esa tecnología o que desarrollen esas aplicaciones digamos el cambio de cultura el programador coge mucha más relevancia de lo que cogía históricamente el programador es una persona que opina y más en las nuevas metodologías de trabajo opina gestiona toma decisiones hace unos años el programador era poco más que un robot que codificaba ahora ese cambio cultural es bastante importante que esté automatizada en fin que todo que todo esté robotizado que esté preparado para escalar a nivel internet con sensores y con cargas que se puedan distribuir en fin todo esto que tienen las arquitecturas aquí tengo más principios pero bueno que para mapear contra un modelo de arquitectura esto es un modelo de arquitectura real donde tenemos arriba los canales como veis en la parte azul tenemos debajo lo que son las cuatro capas y la interacción con lo que son los sistemas core o los sistemas de registro ¿os acordáis en esa slide donde había tres franjas de colores arriba estaba el sistema de engagement en medio estaban los sistemas core y abajo estaban los sistemas records los sistemas core y los sistemas core perdón los sistemas record y los sistemas core tienen que apificarse para que la capa de arriba sea capaz de interactuar con ellas y ellas entre sí entonces esa capa digamos de engagement esa nueva velocidad o ese nuevo modelo de arquitectura tiene esta tiene esta pinta tiene una nueva UX tiene un nuevo modelo de interacción con el usuario mucho más rico responsive multientorno multidispositivo tiene toda la capa de interacción que si queréis es el backend del frontal donde yo tengo incluso analítica y determinados datos distribuidos tengo lo que son las aplicaciones que están haciendo la gestión de clientes etcétera y por último tengo la capa de abajo que son datos fijaros que cada una de estas está descrita claro teniendo media horita más me he dedicado un poco más de tiempo pero fijaros que capa a capa el nuevo UX tiene interno pues desde el punto de vista analítico incluso la capa de advertising para que yo sea capaz de digamos de monetizar mis usuarios y mis interacciones pues proponiéndoles o nuevos motores de recomendación o publicidad y yo pueda monetizar esa publicidad tiene una personalización que yo le admito a mi usuario y eso está dentro de la primera capa que permite al usuario pues tener una experiencia distinta tener sus colores tener sus formatos por supuesto todo lo que es la gestión del rendimiento de esa aplicación con todo lo que significa escalado distribución la clasterización de contenidos la utilización de servicios de distribución específicos para mejorar tiempos de respuesta tipo Akamai etcétera todo lo que está por debajo de la pseudo arquitectura como es la arquitectura particular de los dispositivos o todo el tema de responsive toda una arquitectura de asistente virtual pegado a lo que es el mundo de UX todos los logs de interacción algún día hablaremos también de la arquitectura de logs que corre por encima de la arquitectura de engagement muy pegado a lo que es el mundo blockchain muy pegado a lo que son el trabajo de interacción con los usuarios y la gestión de las APIs ¿os acordáis de las famosas APIs? aquí tenemos la primera capa de comunicación entre el niño UX y la interaction management si hubiéramos más tiempo os iba describiendo capa a capa todas las arquitecturas ¿vale? aquí tenemos el entorno de interacción donde tenemos los contenidos los primeros documentos la gestión de los assets etcétera aquí tendríamos ya pues lo que serían los tipos servicios aquí tendríamos prácticamente como si fuera el CRM toda la capa de servicios de ventas de marketing y toda la información de la plataforma que provee a ese servicio y a esa interacción con el cliente y bajamos una capa más y tenemos los datos típicamente los MDMs para la gestión de lo que es la información y los ciclos de información todo el Big Data que corre por debajo todos los DMPs para analizar las estrellas de relaciones entre los diferentes datos etcétera esto es un caso real de una arquitectura de esta que os he contado para un banco un banco español donde veis que estas capas bueno las hemos pintado de una forma distinta pero tenemos toda la capa informacional toda la transformación la base digamos los datos que es el core os acordáis del primer principio de la termodinámica que es data centric efectivamente todo el centro está cubierto por las capas de datos y todo lo que está la parte de gobernas toda la parte informacional y la parte de consumo bueno seguiríamos en la interacción hacia el mundo de la infraestructura y evidentemente hacia el mundo de la derecha que no lo he incluido aquí pero que es lo que sucede estas arquitecturas que son de carácter muy general pues luego se van especializando y tenemos lo que es el concepto de Fitful Post muchas veces diseñamos una arquitectura no para que pueda servir para cualquier cosa sino para que tenga una optimización para el uso en una aplicación móvil o en una arquitectura de datos o en un entorno de gestión de APIs o un entorno puramente IoT estas arquitecturas luego se montan específicamente y hay específicas o hay digamos subarquitecturas para cada uno de estos casos bueno esto es un chiste sobre lo que el jefe entiende que es una arquitectura de empresarial que nos da 6 minutos para hacerla yo creo que si esto es lo que nos encontramos muchas veces los arquitectos por ahí pero bueno esto es un caso real esto es un caso real que propusimos a un cliente donde le utilizamos una transformación digital para cambiar todo su modelo de negocio le construimos una arquitectura le cambiamos el modelo operativo le cambiamos la metodología le cambiamos hasta el nombre prácticamente entonces le hicimos un análisis del modelo actual y el modelo de futuro y abordamos en esa transformación pues el cambio tecnológico el cambio arquitectural el cambio en las aplicaciones en cómo hacíamos el análisis de las aplicaciones cómo era el modelo de operación de los equipos en esta aproximación boton up y cómo era la estrategia de despliegue un tema muy muy complejo aquí hicimos un análisis de cada uno de sus aplicativos en qué nivel de madurez estaba y hacia dónde había que llevarlo para identificar cuál era el mapa de precedencias en cuanto a lo que es la planificación del proyecto hicimos una arquitectura tecnológica nueva donde incluíamos todos esos principios que os he visto os he enseñado antes en castellano e incluso alguno más que tenía que ver con la arquitectura de desarrollo hicimos un cambio en el modelo operativo y definimos un mundo ligado a que es una organización siloizada en silos muy estructurada muy jerarquizada y convertimos todo aquello en una organización ligada a lo que eran chapters o ligada a lo que eran squads muy si queréis ágil o agilizada incluimos modelos de DevOps por supuesto en el ciclo de vida y desarrollamos los perfiles que hacían falta ya no era el perfil de programador el de analista el de analista funcional no no empezaban a surgir Scrum Master Product Owner etcétera y cambiamos la forma en la que se relacionaban entre ellos y la que se relacionaban con sus usuarios empezábamos a hablar de épicas aplicamos un modelo si queréis muy Spotify luego hablaremos del tema y la estrategia de deployment porque claro esta gente trabajaba en cuarenta y tantos países trabajaba con múltiples CPDs a nivel mundial y diferentes funcionalidades por país luego había un mapa de despliegue de aplicaciones que era absolutamente infernal porque teníamos que tener en cuenta la funcionalidad que desplegábamos sobre qué marca porque era multimarca sobre qué país incluso sobre qué versión de esa funcionalidad porque era iterativa estábamos trabajando en un mundo iterativo con lo cual el mundo de despliegue era como para los más iluminados las cabezas mejor mejor asentadas para organizar este auténtico carajal bueno esto es una foto de los principales modelos de arquitectura de datos los disruptores que nos encontramos en arquitectura de datos voy a ir muy rápido para que tengamos tiempo para hacer preguntas y esto es una referencia una referencia arquitecture que hemos estado manejando durante tiempo para ir enseñando cómo la arquitectura iba cumpliendo con todos los modelos y todos los patrones de operación de datos que nos podíamos encontrar en un caso concreto esto es una arquitectura que se ha montado real para un cliente donde hemos aplicado todos esos conceptos y le hemos puesto nombres y servicios esto tiene mucho que ver porque ya no se construye todo desde cero se empiezan a integrar ya no somos programadores somos integradores y entonces nos vienen todavía más necesarios esos arquitectos arquitectos que son capaces de entender y encajar vía APIs en muchos casos entre estas piezas cómo se relacionan y cómo se montan estas capas de arquitectura fijaros que esta era la conceptual y aquí tenemos la playa de herramientas que hemos integrado para construir esa arquitectura y hay nombres los más técnicos o los más ligados a data pues les sonará el Fling el Spark el Scoop o yo que sé el Hadoop pero estamos hablando de que la arquitectura una vez diseñada y una vez construida se tiene que hacer a base de piezas no se diseña y se programa cada elemento se programan y se diseñan los mínimos casi todo lo demás son piezas que vas integrando volviendo al concepto de multispeed nos encontramos que la velocidad lenta pues son los grandes elefantes las grandes releases de grandes aplicaciones hay aplicaciones que están en medio que están transformándose a digital y que entonces aumentan la frecuencia de sus releases y van transformándose en aplicaciones digitales o se van convirtiendo y por supuesto está el mundo más digital donde está toda la parte de movilidad toda la parte de nuevos datos etcétera que necesita una frecuencia en releases brutal y la realidad de los clientes en ese multispeed es que tiene unos cuantos elefantes tiene más caballos y cada día tiene más conejos entonces tiene que ser capaz de soportar su organización su estructura sus personas sus perfiles estas multidades o múltiples dualidades y nos encontramos arquitecturas como estas cuando en 2010 por ejemplo predominantemente trabajamos en Butterfall modelos V y sin DevOps pues teníamos esa verticalización que poco a poco se van construyendo piezas centralizadas como veis aquí que van ganando capas horizontales respecto a las verticales las verticales se van podando las arquitecturas van ganando peso y van ayudando a que las capas verticales sean más pequeñas y más atómicas y son los nuevos modelos de arquitectura que estamos diseñando o desarrollando y fijaros aquí por ejemplo en otra aproximación como estamos descomponiendo estamos haciendo el decoupling y luego la evolución hacia ese nuevo IT y yendo simplemente al rol del arquitecto que se ha convertido en una especie de panacea el arquitecto tecnológico que son personas que son capaces de conceptualizar todos estos modelos diseñar la aproximación etcétera y que tienen una intervención prácticamente en el end to end del ciclo de vida de una de un proyecto de una aplicación o de una organización aquí hemos visto que hay muchos en rojo donde son los que lo dirigen y verde que son los contribuyentes pero yo muchas veces los describo como los como los rara avis como los perros verdes y esos señores como los bomberos que entran los primeros y se van los últimos entonces la escasez de arquitectos es tal que en algunos casos en las arquitecturas como dice el chiste le han puesto nombre esta es la capa de John esta es la capa de Judy porque son tan escasos y son tan críticos que ahora mismo es uno de los perfiles más demandados a nivel mundial no me atrevo a extenderlo a nivel mundial porque aquí en España son perros verdes pero por ahí fuera también son más perros verdes y encima los pagan mejor así entre nosotros y con cariño entonces diseñar tu carrera para ser un arquitecto de tecnología y un arquitecto de estas características pues es una apuesta segura bueno hemos estado viendo la parte más tecnológica la de apificación de arquitecturas y el tema de la cultura tecnológica tenemos hasta aquí alguna preguntilla antes de entrar en el mundo del ecosistema digital bueno no nos ha entrado ninguna pregunta no ha entrado ninguna pregunta ¿alguna pregunta en vivo? si quiere alguien si quiere alguien entrar ahora en tiempo real si perdón yo soy Pedro otra vez como te había mandado dos preguntas yo creo que la segunda sí que sería este el momento de hacerla la de arquitectura empresarial sí yo creo que también vale ¿cuál era? perdón pues te la formulo yo si si prefieres Pedro dice la misma escuela una de las escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid tenemos muchos sistemas legados que no que no sea fácil hacer el esfuerzo de transformación en cuanto a BPM o Enterprise Architecture tu recomendación es descomponer el core y cambiarlo porque over the top está muerto en la escuela de la Universidad Politécnica de Madrid ¿cómo sería esto? ¿descomponer por sección en los departamentos? ¿descomponer los sistemas legados? sí aquí es el fit for purpose ¿para qué lo queréis? ¿lo queréis conectar con un entorno completamente nuevo y digital? tenéis que saber qué funciones dentro del sistema core necesitáis y ahí viene la madre del cordero ¿cuánto me cuesta identificar la pieza que tengo que segregar o apificar? porque esto imaginaros imagináis el dolmen que tiene Obelix ¿no? un pedazo de piedra pues tú te acercas con un martillo y le pegas un martillazo y le sacas una muesca o le sacas una lasca eso es una api pero claro cuando yo le doy el martillazo está perdiendo la consistencia el digamos por así decir el monolito tengo que modificar también el comportamiento del monolito para que se siga hablando con la pieza que acabo de soltar y esa pieza tiene que conectarse con el mundo que estoy construyendo entonces ahí hay un trabajo de ingeniería hay un trabajo de análisis de impacto sobre lo que es el coste de la segregación o la identificación de las funcionalidades de las APIs que tú tienes que segregar en algunos casos es más fácil de lo que se espera en otros casos es casi imposible en los casos que sean imposibles entramos en un modelo de business case donde tiene sentido el coste de apificar o tiene sentido la migración de datos hacia una aplicación que ya esté apificada entonces ese análisis de coste-beneficio y ese análisis business case lo tenemos que hacer y se utilizan para esos análisis herramientas de análisis de código herramientas de análisis de interacción de flujo hay herramientas que te dan soporte pero necesitas arquitectos para tomar las decisiones y también necesitas ver cuál es tu ámbito temporal si yo por ejemplo y esto es un caso que se nos ha dado tropecientas veces en tropecientos clientes el coste de construir o de apificar un sistema legacy que ya está muy encastrado porque los sistemas legacy entre sí son como espaguetis si tú cortas el espagueti por este lado no sabes que deja de llegarle al otro lado del espagueti el que no te interesa ahora mismo para la apificación ha habido compañías grandes bancos que han decidido construir todos sus sistemas desde cero porque ya les tocaba renovar y en vez de modificar o apificar sistemas viejos se los están construyendo todos nuevos es una decisión de gente que tiene dinero otra gente que no tiene tanto dinero que tiene unos sistemas que no o que ha interpretado que puede tener un retorno o beneficio un coste de beneficio razonable se está metiendo en programas de reingeniería dentro de lo que son los sistemas lo que implica en muchos casos tirar de gente que ya no tienes porque esos sistemas no fallan desde hace 10 años no los mantiene nadie y nadie sabe lo que hace ese código por dentro entonces nos estamos encontrando con algunos clientes que están haciendo bypass entonces los sistemas viejos utilizan los servicios o los aplicativos viejos y yo estoy haciendo un clon a base de cabezazos de determinadas funciones que luego con el tiempo yo engancharé a los sistemas legacy cuando esté haciendo en real la prueba de funcionamiento porque claro la lógica de negocio que está embebida en el código viejo de hace 30 años pues yo he trabajado como 16 o 17 años en ingeniería inversa en temas de estos y te puedo explicar que es muy compleja muy compleja de interpretar y muy compleja de segregar pero se puede hacer lo he hecho y he hecho de hecho hace no sé yo hice proyectos desde los años 97-98 de ingeniería inversa haciendo apificaciones y haciendo ingeniería y construyendo sistemas a base de rutinas que fueran intercambiables y llamables desde sistemas legacy y sistemas modernos que entonces eran casi clientes servidor o sea esto se lleva haciendo mucho tiempo lo que pasa es que ahora con la digitalización ha cogido velocidad y ha cogido urgencia el desarrollo para hacer ese análisis si quieres hablamos un día de lo que es la modernización de aplicaciones que es una disciplina yo he sido experto en esa área durante 8 o 10 años y cómo se hace ese business case y lo vemos un poco más en detalle pero hay clientes ya te digo han tirado por la calle de medio construir sistemas nuevos y tirar a los viejos cuando estén funcionando o estén suficientemente probados con una conversión de datos y se quitan la morralla de tener que hacer ingeniería y otros que han valorado que el coste de la aplicación nueva por tiempo por esfuerzo por pasta no les llega y se han dedicado a darle martillazos al dormir o perdón al venir pero que esto hay que mirarlo caso a caso y habrá aplicaciones donde el digamos el modelo de modernización te llama que tires la aplicación y en otros casos descubrirás que de la aplicación a lo mejor ya solo utilizas un 30% de la funcionalidad y entonces las decisiones que toman o la que toma son distintas pero esto es un típico caso de modernización de aplicaciones si quieres un día hablamos en detalle de cómo lo enfocamos desde el punto de vista aproximación análisis ingeniería o reingeniería y lo vemos un poco más en detalle si muchas gracias un placer esto además es uno de los temas divertidos divertidos de la parte de arquitectura la ingeniería o la ingeniería inversa Ulises estamos llegando ya a la recta al final ¿cómo te gustaría abordarla? pues lo que voy a hacer es dar unos 5 minutos rápidos de lo que es el mundo del ecosistema y abrimos un pequeño debate si os parece perfecto pues así lo hacemos pues venga vamos para adelante se me ha quedado esto un poco cuajado vamos a ver el ecosistema ¿qué es el ecosistema digital? bueno esta es la definición académica ¿vale? de una en este caso de McKinsey que ya sabéis que es una de las compañías fuertes en lo que es estrategia pero básicamente es lo que estamos entendiendo la interconexión de servicios o productos que permite pues eso variar y cambiar de forma dinámica respecto a las necesidades de nuestros clientes o nuestras organizaciones esto es el caso por ejemplo de qué componentes tiene un ecosistema digital de marketing esto es acordaros de los momentos de la verdad fijaros aquí están los estímulos el momento cero de la verdad el momento uno de la verdad esto son interacciones con los usuarios donde el momento cero pues hablamos de e-commerce o después del SEO del blog no sé qué pero realmente lo que estamos definiendo es qué piezas dentro de lo que es mi organización y las piezas que tengo de fuera de la organización tengo que integrar para conseguir el objetivo que me he propuesto que es la digitalización de mi compañía fijaros que aquí hay como hemos visto antes también en la aproximación del diseño hacia los humanos hay que racionalizar hay que definir cuáles son las fuentes de engagement conectado con lo que es oye voy a aportar voy a crear valor voy a racionalizar los costes voy a ser más caro más barato todas son palancas que hay que tener en cuenta en este proceso de ecosistema esto lo que está implicando es que ese mismo análisis que estaba describiendo antes para Pedro que tenemos que hacer aplicación por aplicación lo tenemos que hacer servicio por servicio hay compañías que están eliminando departamentos que tienen internos y nos están externalizando el beneficio de una startup una compañía que les provea el servicio que se puede integrar vía APIs acordáis de las APIs vía APIs con mi sistema para que mi usuario final mi cliente la persona que me compra o que me paga no note diferencia o todo lo contrario note beneficios ¿vale? entonces fijaros que todo esto lo que implica es que tengo que integrar tecnología tengo que integrar mis canales tengo que asegurar que mis clientes están de acuerdo con ese ecosistema o están confortables con ese ecosistema tengo que cambiar la cultura de la compañía y por supuesto mi estrategia que pasa de ser una estrategia interna o una estrategia de muchos porque yo tengo que asegurar que mis partners me acompañan o mis compañías dentro del ecosistema o mis startups me acompañan en la estrategia que yo defina entonces de una transformación en dual pasamos a una transformación en ecosistema pasamos de un omni channel a un omni service pasamos del concepto de un canal a un servicio que me están prestando que yo integro con mis sistemas o con mis servicios pasamos de un journey para mi cliente a un mapeo de los servicios que yo tengo dentro del ecosistema de una estrategia de negocio digital para mí a una estrategia de mi ecosistema donde yo estoy dependiente de un tercero y tengo mis acuerdos de partnership porque es el que me provee de todo mi geoposicionamiento y si ese geoposicionamiento no me cubre las necesidades yo me quedo atascado dependo de un tercero tengo que sumar un tipo de acuerdos distinto con ellos por supuesto APIs y por supuesto un foco en el ecosistema cross-industry fijaros como una compañía y esto era un banco pasó de tener una infraestructura en el caso concreto de la infraestructura muy in-house a empezar a trabajar en las diferentes capas de PAS, IAS y SAS con diferentes proveedores y distribuir el peso y además balancear el peso entre grandes proveedores para dar el servicio que antes daba con la infraestructura in-house la infraestructura in-house la sigue manteniendo pero la va deshinchando mientras va hinchando los servicios que va integrando externos ¿vale? entonces pasamos de una cadena de valor ligado a lo que es un proceso definido de producción provisión etcétera a coordinar lo que es un ecosistema donde yo tengo que hacer de broker prácticamente de hablar con mis canales con mis usuarios con mis proveedores y esto es un cambio radical en lo que es el funcionamiento digital muchos de los servicios ya no se construyen o se desarrollan internamente se contratan o se compran externamente y esto es el caso real de un banco de este país que decidió que esta era su plataforma iba a ser su nueva plataforma tecnológica sus piezas de integración el nuevo modelo operativo porque se educaron todos en agile más todas las startups y el ecosistema que le iban a proveer de servicios que ya habían decidido por su estrategia que no iban a desarrollar in-house que los iban a comprar o los iban a integrar y entonces en esta organización nos encontramos con el concepto de estudios con nuevas adquisiciones con partners con un formato distinto de partners con incubadoras y business angels entonces fijaros desde el punto de vista de estudios que esto sería como la agilización de mi organización tengo que apostar por nuevas tecnologías el refuerzo de los re-skills un diferente approach de esos equipos esos equipos se van a utilizar como escaparate para la externalización y la expansión en formato mancha de aceite al resto de la organización tiene que haber un nuevo un value proposition para los empleados de esas unidades tiene que funcionar más como boutiques tienen que ser más startups que capabilities clásicas es decir hay un modelo distinto de aproximación pero claro tampoco llegar al extremo del absurdo como decía aquí el chiste ¿no? disolvemos el equipo cuando fichemos a la primera chica total a lo mejor se estira un poco más ¿no? o este que está diciendo de una startup técnica que utiliza el deep learning para cortar el filete ¿no? que voy a contar entonces hay que evitar y hay que racionalizar para que se usaran estas capacidades o por ejemplo partners las grandes compañías tenían grandes partners pero ahora nos encontramos con partners distintos y con acuerdos con los partners grandes diferentes entonces muchas veces que trabajamos con una startup tú no la puedes aplicar las reglas que aplicabas para firmar con IBM o con Oracle a una startup de tres amigos eso sí que tienen un producto fundamental para mí que es clave para mi desarrollo del negocio entonces muchas veces tenemos que estar dispuestos a no ir como prime contractor sino a ser el que va detrás de un pequeño partner que es el que lleva la bandera de determinada tecnología de determinado servicio y por supuesto hay que redefinir el modelo de subcos que se tienen las compañías esto tiene que ver con el workforce que veremos mañana o por ejemplo la nueva estrategia de adquisiciones las grandes compañías ahora están en una inflación brutal en comprarse compañías pequeñitas y de esto es un mercado secundario de las startups que muchas veces en vez de buscar lo que es el desarrollo de su negocio buscan el enamorar a alguna gran compañía que les compren y les hagan ricos entre comillas los famosos unicornios pero estas nuevas adquisiciones cuando se hacen de forma orgánica y con sentido o con estrategia se tienen que ayudar a aterrizar dentro de la organización con unos criterios distintos y además en competición y en competencia porque somos humanos con los recursos que ya tengo dentro te llegan 25 que son los recién comprados tratados con mimo y te crean unos agravios comparativos con los que tienes dentro que no te quiero contar entonces cambia el modelo de retweeting cambia la diferenciación cambia los perfiles todo eso hay que tenerlo en cuenta o por ejemplo hay muchas compañías Telefónica BV han lanzado a ser incubadoras y han creado programas de startups a los que facilitan la integración con lo que es la organización es una aproximación inteligente en vez de construirlo todo en casa facilito doy dinero doy facilidades para que esas compañías trabajen conmigo y para mí todo ese ecosistema tiene que integrarse dentro de lo que es el funcionamiento de la compañía y hay aquí un montón de cositas de las que podríamos estar hablando pues un buen plato y por último los business angels hay compañías que también están invirtiendo en ese ecosistema y que están identificando y cada vez hay más departamentos de marcha en acquisition que en vez de dedicarse solamente a la acquisition buscan ese partnership especial y esa inversión por ejemplo mi antigua compañía Accenture fue uno de los fundadores de Sibel Sibel fue uno de los primeros CRM de hace unos años con un crecimiento brutal Accenture funcionó como un business angel de Sibel cuando llegó el momento vendió su participación Sibel siguió volando y haciendo muchísimo negocio durante un montón de años pero Accenture sirvió en este caso de catalizador y se aprovechó del conocimiento y de los primeros momentos del desarrollo de la plataforma fue el integrador número de Sibel durante muchísimos años entonces fijaros que en este ecosistema nos encontramos con figuras nuevas hemos visto las incubadoras hemos visto los business angels hemos visto las adquisiciones hemos visto el formato de estudios internos hemos visto los nuevos modelos de partnership y todo eso viene a encajar en lo que es el nuevo modelo de ecosistema que yo tengo que definir desde el punto de vista estratégico según los criterios que os contaba en los primeros slides cómo me integro con ellos cómo defino la estrategia común cómo trabajo en la integración de esas piezas cómo defino qué cosas van a ir o recaer sobre mi ecosistema y qué cosas recaen in-house y cómo voy haciendo esa transformación paso a paso bueno y os he metido ahí una puñalada trapera en cinco minutos os he metido un tema que llevaría media hora desarrollar disculpas por adelantado pero el horario es el horario y hay que cumplirlo preguntas hasta aquí bueno no tenemos ninguna pregunta escrita adicional yo sí tengo alguna pero preferiría dar paso al micrófono por si a alguien le ha surgido alguna idea algún comentario alguna propuesta para seguir comentando sobre la temática que hemos tratado hoy hola a mí me gustaría hacer una una pregunta soy Antonio hemos hablado de la importancia que cobra el rol del arquitecto ¿cuál es una formación adecuada para llegar a ese rol? pues has dado un puñetazo así en la parte de la boca del estómago porque realmente es muy muy difícil encontrar digamos formaciones que te preparen para ser un arquitecto técnico por ejemplo en temas de Enterprise Architect existen metodologías y existen modelos por ejemplo no sé si conocéis TOGAF o ELIAS son como diría yo como si fuera .org que se dedican a definir modelos de arquitectura muy high level pero en realidad en los detalles está el diablo y nos encontramos que cada organización necesita el arquitecto adecuado en cada caso entonces normalmente y esto te cuento por mi experiencia porque llevo equipo de arquitectura por no sé 10 años y los he tenido que crear criar malcriar cuidar y defender para que no se los lleven porque claro estos señores lo que quieran pedir de hecho me llegó una antigua socia de Accenture diciendo que qué hacía yo aquí que no estaba en Estados Unidos ganando 5 ceros trabajando de arquitecto de empresarial en grandes corporaciones y dije la familia tira mucho entonces yo te diría normalmente los arquitectos tecnológicos que son como os decía que no crecen en los árboles se desarrollan en el button up empiezan siendo programadores programadores buenos que aprenden de la tecnología que van poco a poco aprendiendo técnicas de integración que van entrando en nuevos modelos de desarrollo y que con el conocimiento de la tecnología sus capacidades de programación su entendimiento del negocio su conocimiento de las plataformas y el ecosistema en el que se mueven son capaces de determinar y poner sentido común a cómo se tienen que desarrollar los sistemas a cómo tienes que dar soporte a los equipos de desarrollo a cuáles son las piezas y por qué modulas o modelas una arquitectura de una forma y de otra y cuáles son los principales criterios a los que estás sujeto es decir son los filósofos de la tecnología y los primeros aplicadores de la tecnología aparte de los primeros apóstoles de esa tecnología porque claro al arquitecto como os decía antes que entra el primero y sale el último entra el primero diseña la arquitectura y a continuación se dedica a dar soporte a los equipos de desarrollo y va modelando la arquitectura en muchos casos en paralelo con lo que son las aplicaciones con lo cual típicamente un proyecto de estos te encuentras el desarrollo de las aplicaciones en sus scrums y el desarrollo de las arquitecturas en los suyos coexistiendo y cruzándose requerimientos de un lado a otro entonces es muy difícil encontrar una formación que cree ese perfil nos lo encontramos muchas veces en la práctica los mejores técnicos de cada uno de los grupos yo te cuento mi experiencia yo los seleccionaba les hacía un casting les ponía a hacer flexiones si llegaban a 10 flexiones sin echar el bofio decía tú tienes posibilidad de quedarte en el equipo de arquitectura vente para acá prepárate a sufrir estudiate todo esto pégate a este arquitecto que es un arquitecto bueno que te forme te eduque te lleve a los proyectos y a los clientes y veas cómo se aprende el negocio aparte de eso yo te digo hay modelos tipo pues TOGAF o IAS etcétera que te están explicando las grandes líneas maestras y que te dan certificaciones y que te ayudan pero lo principal el principal efecto de ese proceso de certificación es que tú expliques los casos en los que te has encontrado y las soluciones que has tomado y es donde el rol del ingeniero se convierte en el tecnólogo que aplica la tecnología de forma inteligente para buscar la solución entonces no sé si he dado una respuesta demasiado larga la respuesta corta es que mala suerte no tenemos muchos sitios donde aprender es on the job en la mayoría de los casos y saliendo de la trinchera donde estamos sacando los mejores arquitectos así que te va a tocar picar antes de ser arquitecto me temo muchas gracias a ver una pregunta en relación por dar continuidad a esta temática nuestro modelo empresarial sobre todo el español tiene una virtud o un defecto depende de quien lo observe y es la promoción precisamente por el talento esta promoción por el talento no sé si en esto estás de acuerdo conmigo Ulises hace que de repente los que mejor hacen y lo has comentado en tu presentación los que mejor hacen algo los mejores arquitectos técnicos en su área o en o en sus secciones se desperdician y de repente pasan para poder promocionar su carrera pasan a a ocupar puestos de gestión para los cuales no están capacitados ni siquiera estaban dentro de su área de motivación de hecho son buenos porque estaban motivados en lo que hacían pero el sistema no los premia económicamente esto tiene una manifestación en la formación a nivel español muy importante y durante estos últimos años todos lo hemos vivido que ha sido la promoción de los MBA en edades muy tempranas es decir el alumno pasaba por la universidad pasaba por un máster y directamente un MBA porque lo que quería ser es ejecutivo ¿por qué? quería ser ejecutivo porque cobraba más ¿cómo crees que se puede romper este vicio dentro del nuevo marco digital? porque acabas de terminar la contestación a la persona que ha intervenido anteriormente diciéndole que te va a tocar picar código ¿cómo se rompería este vicio desde la universidad o desde el ámbito de la formación o desde el arranque en el periodo empresarial los primeros años yo lo que has descrito sigue siendo una realidad sobre todo aquí en España por ejemplo como decía el programador de 50 años que realmente es un programador desde el punto de vista de los gestores porque no entienden de arquitectura pero es un arquitecto un arquitecto como la copa de un pino entonces ¿cuál es el problema? aquí ser arquitecto y ganar un sueldo digamos de gestión es muy complicado yo he sido un privilegiado yo he sido un tío técnico y he llegado a nivel socio en Accenture que es un nivel bastante elevado y he seguido con mi perfil tecnológico y he seguido llevando equipos tecnológicos tomando decisiones tecnológicas y estudiando nuevas tecnologías y estando en temas innovadores he sido un privilegiado pero somos muy pocos el equipo de arquitectura de Accenture que es un equipo grande a nivel de España no sé tendrá a lo mejor 150 arquitectos de los cuales hay 4 socios entonces hay 4 tíos que han podido llegar a ese nivel de gestión o de remuneración alto a nivel de gestión siendo arquitectos y teniendo discusiones con CTOs y con compañías tecnológicas y llegando a nivel de detalle y diciendo esta pieza en vez de la otra y metiéndote en War Rooms para tomar decisiones sobre el nuevo modelo arquitectural es muy difícil en España y por eso os decía lo que me decía mi compañera y por qué no estás en Estados Unidos ganando 5 ceros con no un 1 delante más número delante que es allí donde realmente entienden de esa necesidad porque la escala lo puede pagar lo que no puede pagar en España entonces en España te encuentras que te conviertes y como bien antes has escrito tú en un momento dado para poder tener un salario de nivel gestión y entonces eres gestor arquitecto y te dedicas a llevar equipos de trabajo y te dedicas a temas tecnológicos pero aquí es cumple el principio de PITA fundamentalmente lo que haces es llegar a tu máxima a tu máxima ineptitud y bloqueas el desarrollo de la empresa por supuesto entonces ¿cuál es el real problema que tenemos? en España nos falta escala hay muy pocas compañías y las compañías que tienen estos perfiles de arquitectos bien pagados son compañías muy grandes que la escala le da para pagar esos perfiles la tamaño medio de empresa española nos da para tener un equipo de arquitectura potente y entonces muchas veces nos vemos relegados a comprarlo a subcontratarlo o a buscar consultoras que nos puedan proveer de esos servicios o a comprar la pieza o el producto hecho y es una triste gracia porque al final estamos pagando a los arquitectos americanos con los servicios digamos que al final consumimos en España y que los consumimos porque somos consumidores de Amazon o de Azure o porque estamos comprando productos que nos está proveyendo Google y estamos integrando de Google que eso sí tienen señores arquitectos que cobran una pasta ¿vale? entonces es muy difícil encontrar un punto de equilibrio las grandes corporaciones o las grandes compañías sí que tienen un pequeño grupo de gurús arquitectos que a los que a los que permiten desarrollarse y les pagan convenientemente pero son como decía perros verdes entonces desde el punto de vista de la empresa sí, adelante ah, no, simplemente no quería interrumpir te termina por favor y ahora te sí, desde el punto de vista de empresa que muchos chavales se ponen a estudiar en MBA porque quieren llegar a puntos de gestión o a capacidades de gestión tempranas bien, es una formación que complementa muchas veces la formación técnica pero si quieren realmente ser arquitectos aquí toca ser cocinero antes que fraile ¿sabes? o haber pasado por el trabajo porque no te encuentras una formación que te digamos que te prepare de forma estructurada para ser un arquitecto tecnológico entonces tienes que vivir esa experiencia y luego tener la suerte de caer en una organización que te permita por la escala mantener esos perfiles a esos costes Estoy completamente de acuerdo contigo me gustaría dado que la mayor parte de las personas que forman parte de esta reunión de esta clase son de la Universidad Política de Madrid y muchos de ellos son alumnos casi todos ellos me gustaría compartir contigo reflexionar contigo sobre una cuestión importante hoy estamos hablando mucho sobre procesos digitales en la organización en los sistemas y muchos de nuestros alumnos vienen de escuelas diversas unos vienen del ámbito IT pero otros muchos vienen de ámbitos que no están enraizados en el ámbito IT de un modo tradicional pero sí están viviendo o están atisbando que su posición como ingeniero ya no va a ser la que era antes porque las competencias que están recibiendo que no son IT realmente necesitan que participen en esas competencias dentro de su futuro profesional y hace muy poco hace muy poco hablábamos un conjunto de personas que estábamos precisamente relacionados con este ámbito de renovación digital en el ámbito de la ingeniería y hablamos que la gran ventaja que tiene la formación española y es donde te pido yo el feedback es precisamente su carácter generalista altamente cualificado en lo técnico pero con unos niveles de incompetencia o de falta de competencia en lo digital que no les permite desarrollar de un modo creativo de un modo profesional sus capacidades y su conocimiento en el sector entonces entiendo que un arquitecto digital es una persona que conoce profundamente un área un área de conocimiento y que además conoce las arquitecturas de sistemas y las organizaciones digitales ¿crees que una vez que acaba en la formación tradicional que tiene un agrónomo un ingeniero de minas un ingeniero de caminos un ingeniero naval son fácilmente adquiribles como por ejemplo competencias de programación o competencias de arquitectura de sistemas para poder entrar a dar valor a una empresa que esté en un proceso de renovación o de evolución digital? Sí pero necesitas un proceso de adaptación desgraciadamente y esto es una buena noticia una mala noticia el que ha pasado por la politécnica o cualquier escuela técnica española es un superviviente y de hecho si vas por ahí fuera te sorprenderás del nivel que tienes comparado con nuestros colegas en Alemania o en Inglaterra donde en muchísimos casos se nos rifan ¿vale? entonces por ese lado tranquilos porque habéis entrenado o os habéis entrenado a sobrevivir a los tifones sujetos a un palito de madera a un lapicero y flotáis entonces esa es la buena noticia la mala noticia es que seguro que tenéis gaps sobre todo si os vais a dedicar al mundo de IT que es el primer demandante de perfiles tecnológicos y tal o a temas analíticos y tal deberíais tener un proceso de adaptación la programación no es tan complicada se aprende a programar de forma razonablemente rápida muchos de los conceptos arquitecturales que vais a aprender cuando programéis son aplicables y con el método científico que traéis de saque más la capacidad de aprendizaje que también traéis inherente porque habéis acabado las carreras o estáis en trance de acabarlas yo creo que tenéis un proceso de adaptación razonablemente rápido ya no os digo si un pobre economista tiene que meterse en estas fiestas yo muchas veces cuando doy charlas por ahí en escuelas de negocio pero a ver cuántos ingenieros hay aquí pues la última vez me encontré con cuarenta y tantos economistas abogados y tal y tres ingenieros y en cuanto me dijo una pregunta dije tú eres de los ingenieros que hay ¿verdad? me dijo sí digo que esa pregunta no la hace un economista entonces quiero decir con esto que aunque no estéis digamos tan alineados como para aterrizar en un mundo de IT como puede ser por ejemplo los señores de informática los señores de teleco algunas ramas industriales etcétera pero la adaptación puede ser razonablemente rápida y de hecho muchas compañías y consultoras cuando digamos hay escasez de perfiles tecnológicos y tal la primera mano de la que tiran es del resto de las STEM de las ingenierías de matemáticas de física que tienen procesos de entre comillas reciclado aprendizaje rápidos entonces yo os diría que si tenéis intención de hacer por ejemplo un complemento y tal yo he ayudado a diseñar algunos planes de estudios bueno en este caso el último que diseñé era de computación cuántica o de ingeniería cuántica pero hay unas hay unas reglas básicas que habría que incorporar a una formación adicional a muchos de los ingenieros que les habilita para dar o para dar el paso dentro del mundo del IT o de las nuevas tecnologías porque la mayoría de los arquitectos digamos de esta nueva tecnología o nuestras tecnologías digitales tienen que tener conocimientos de tecnología de tecnología de IT de programación de arquitectura y aunque estés aplicando o estés haciendo o ejerciendo de ingeniería industrial tendrás que tener cada vez más conocimientos de lo que es arquitectura y tecnología porque cada vez se programa más y se utiliza menos el soldador y el destornillador cada vez integras más piezas y programas más piezas físicas de las que tú antes lo que te dedicabas era hacer ensamblajes o diseñar circuitos etcétera etcétera pero esto esto mismo les va a suceder a los ingenieros agrónomos los ingenieros agrónomos ahora mismo tienen una revolución que mañana enseñaré un ejemplo de lo que es su negociado a base del IOT para agricultura por ejemplo que les va a forzar a aprender a programar y a integrar piezas y a empezar a trabajar con robots y a trabajar con drones y a trabajar todas esas tecnologías que ahora están disponibles van a estar revolucionando lo que son las diferentes ingenierías y entonces cada ingeniero de este país va a ser un pequeño ingeniero informático un pequeño ingeniero telemático por las necesidades de evolución de sus propios negociados ahí vamos a estar abocados todos a ser un poco programadores y un poco arquitectos aparte de nuestra parte de ingenieros del vertical correspondiente metemos solamente por darte un apunte y una experiencia de nuestro equipo por nuestro equipo de trabajo han pasado a lo largo de estos últimos 10 años aproximadamente unos 65 70 investigadores contratados y becarios es decir egresados de la escuela de camino por poner un ejemplo todos ellos han ido ganando competencias IT competencias sobre todo de programación y todos ellos están colocados en el mercado dentro del sector IT porque los ha comprado inmediatamente gente que ha pasado precisamente uno dos o tres años por parte de nosotros ya directamente han pasado a liderar áreas de conocimiento áreas de transformación digital o áreas de investigación vinculados con el mundo con el mundo IT porque precisamente se han convertido en esa ave rara por su motivación por su necesidad y su capacidad de aprendizaje dentro de un entorno de formación como es el ámbito de la investigación nos estamos superando en diez minutos ya el tiempo que teníamos previsto y ¿habría alguna pregunta más que os gustaría formular? o si no las mandáis por diferido las mandáis por escrito y las despachamos en batch eso es el concepto del line y batch lo cuento otro día bueno pues si os parece bien vamos a dar pie al cierre yo me quedo con me he quedado con varias cosas hay una frase que no es literal pero creo que el concepto si se queda se recoge y es que se puede aprender si se desea cambiar hay un momento en el que se ponía encima de la mesa la dificultad que había en la transformación de las organizaciones pero como la actitud hacia el cambio hacia el deseo de participar de ese cambio invita al aprendizaje sea este más o menos lento pero te permite generar una evolución y es la metáfora del monolito de Obelix el como algo que parece no digregable que no puede ser transformable siempre puede ser con la participación con la transformación de la organización cambiando las funciones cambiando la estructura puede ser poco a poco transformable a pesar de que aparentemente no lo sea te doy la palabra para cerrar la clase de hoy absolutamente porque es que además aquí cuenta más la intención que el conocimiento porque el conocimiento como os decía se va a adquirir o se va a proveer o se va a proporcionar las facilidades para que la gente los adquiera y los desarrolle lo que no se puede luchar es contra la resistencia pasiva entonces eso digamos por abundar en lo que comentabas antes Fali yo simplemente querría avisaros de que lo que hemos visto hoy es la primera mitad de lo que tiene que ver con el Multispeed IT porque el Multispeed IT es una suma de muchos temas como estáis viendo hay un tema tecnológico hay un tema de orientación al diseño hay un tema de nueva metodología de trabajo hay un tema de nuevos valores tecnológicos pero mañana por ejemplo remataremos revisando modelos operativos incluyendo la organización de los equipos los principios de delivery los cambios y las diferencias culturales que existen incluso en un mundo con ecosistema donde tenemos que trabajar en diferentes regiones y en diferentes culturas hay muchos temas que tenéis que aprender porque no esperéis que el indio con el que trabajas vaya a jugar como juega un español vamos a tener nosotros que movernos hacia su forma de pensar o forma de operar hay nuevos roles digitales hay un tema de diversidad metodologías nuevas etcétera todo eso es lo que vamos a revisar mañana para concluir con lo que es una visión así rápida y casi emperdigonada de lo que es el Multispeed IT y todo el impacto que tiene la transformación digital y lo único es invitaros a que si tenéis cualquier pregunta por favor se la deis llegar a Fali para que la podamos contestar en diferido y si se ocurre alguna mañana como tendremos ocasión de seguir charlando sobre el tema pues me la hacéis tranquilamente en cualquier hora y yo simplemente daros las gracias por la atención y la paciencia y disculpas por el retraso nos hemos desviado diez minutos intentaremos mañana hacerlo un poquito más ajusto muchísimas gracias por la atención fenómeno gracias Ulises solamente dos apuntes de carácter funcional ahora dejaré el link de la sala del día de mañana o iremos proporcionando información sobre la sesión del día de hoy y si tenéis alguna pregunta adicional os ruego que la dejéis en la sala en el canal en el que hemos estado trabajando en el día de hoy que es el de la sesión número uno mañana nos volveremos a ver a la misma hora a las seis de la tarde a las cuatro y prolongaremos perdón a las cuatro a las cuatro de la tarde y se prolongará hasta las seis de la tarde también como en el día de hoy que pase muy buena tarde y muchísimas gracias por todo buena tarde hasta mañana hasta luego gracias hasta mañana y y y CC por Antarctica Films Argentina